Eran Marcelo ¿Qué ha habido, carnal? Gracias por estar otra vez en Creativo, güey Salud de café, gracias a ti, cabrón A las 7 de la noche, ¿tomas café normalmente a las 7 de la noche? A la hora que sea, me cae bien Ya, cuando decido de que Quiero dormir, pues, 2, 3 horas antes Suspendo la ingesta Con 2, 3 horas puedes dormir bien O sea, de distancia al último café Porque hay gente que si toma café después de las 5 de la tarde Ya no se duerme, güey Sí, pero aplicas un Vladimir Ya, ¿qué es un Vladimir, güey? Puñetita Puñetita de dormir Yo creo que no hay insomnio que pueda con 3 puñetas, hermano Sí, ¿tú no crees que hay insomnio que venza 3 puñetas? ¿Quién sabe? Pues de repente te dan como ciertas energías diferentes, ¿no? Bueno, si andas Creativas y la verga y dices, puta Sí, creo que también muchas buenas ideas Vienen cuando estás a punto de Conciliar el sueño, güey, debe ser por una fase No sé, fase more O en qué parte del sueño Estemos entrando, que a veces vienen Brotan buenas ideas Claro O se abre un cajón de la mente en donde empiezan a salir Pues son como subsueños o no sé qué pedo Sí ¿No te ha pasado que de pronto tienes una epifanía, güey? Claro, digo, creo que a la mayoría de la gente seguramente se identificará que Cuando estás como en esa etapa rara entre el sueño y la conciencia Como que el guardia de tu inconsciente se distrae y empiezan a salir ideas, ¿no? Sí O sea, muchas Yo sí digo que muchas veces las ideas Las grandes ideas no llegan sino que interrumpen Es como jugar ¿Alguna vez jugaste Luigi's Mansion? Sí, como no Para cazar a Boo Tenías como que no voltearlo a ver, güey Es correcto Porque se volteaba a saber desaparecida Siento que la creatividad es algo así, ¿no? O sea, para accesar a estas partes de tu inconsciente Te tienes que distraer Sí Y tienes que ser selectivo con esas ideas también Porque, o sea, si estás todo el tiempo distraído Después se vuelve un mar de ideas que a lo mejor pues no haces nada con ellas Pero Pero sí, de acuerdo también En que ya que te vas a dormir Pones a volar y de pronto No sé, tampoco son realizaciones No es como que te levantes dudada Ah, la madre, soy homosexual, güey Sacas, güey Nadie a las dos de la mañana fue Fuck Soy homosexual, güey ¿Tú crees? Yo creo que sí, güey No creo que a las dos de la mañana se dé la religión Yo creo que cuando te dan el metidón de verga es cuando dices Ya de aquí no salgo Yo creo que definitivamente si te meten la verga es un poco más contundente Pero a lo mejor sueñas las mismas cosas tantas veces Que dices, no, pues al chile sí, güey Es mi inconsciente ya queriendo decir algo O sea, ya te das Incluso te puedes dar un ultimátum de que puta Si lo vuelvo a soñar Freud decía Es esto, güey Que El ello O sea, como lo Lo instintivo, digamos Esas como instancias psíquicas En las que dividía Su aparato psíquico Exactamente Que era el caldero de las pulsiones Sí, sí, sí O sea, como Como también los sueños Los sueños son o fungen como un caldero de las pulsiones En donde Pues, no sé Ya después la facilitación de sueños O como interpretación Como algunos le llaman onírica Pues ya también No existe alguien que avale O que diga Sabes que si soñaste eso Entonces Por ejemplo, dicen que si sueñas Que te muerde un perro Es de buena suerte Sí O que si se te caen los dientes Es que Nunca has soñado que se te caen los dientes No, nunca soñado O la patada, por ejemplo Esta Es lo que me encanta De Christopher Nolan En Inception Me encanta el concepto De la patada de silla Porque nunca te has levantado así, güey Justo cuando te estás cayendo En el sueño Claro, muchas veces Esa es Te mamaste, güey Es Se siente bien espantosa esa, güey Se siente Sí Se siente que a la verga, güey Sí, es como Digo El El irte a dormir Tiene como un proceso de rendimiento Similar al de un trip psicodélico O sea, cuando Cuando tienes un trip Incluso en marihuana O en cualquier otra droga Hay ese momento En donde tú Tu ser consciente Se aferra a tener el control Y eventualmente Cuando andes al trip Ya te das por vencido ¿Sabes qué? Estoy como en una resbaladilla Vamos a dejar que pase Pero ¿A poco no? Como gorda en tobogán Como dicen ¿A poco no te dejas ir? Y es la risa más deliciosa Me voy a escuchar bien grifo Pero ya Yo que estoy casado Por ejemplo Y que Pues sinceramente Me río mucho con mi esposa La chaparrita Que le mando un beso enorme Y pues como me acuesto Y tengo la tradición Costumbre De fumarme dos O un porrito Con ella En el balcón Pues normalmente Me acuesto Con un Con un mood Muy loco Entonces empiezo A ver tiktok Y ella está al lado Y empieza una dinámica Medio loca Y Y ya ante bromas Que ella sabe Que me dan risa Empieza esta risa De pulgoso O ya es una risita Muy de grifo De que ya nada más Yo entiendo Pero pues estoy en mi intimidad Estoy en mi alcoba Cabrón Entonces Si me permito Como dejarme ir O sea Como dices Como una resbaladilla En la que Hicí esto Y luego encuentro Mejores y nuevas formas De insultarla Que es un juego Que yo tengo O sea No es insultarlas Es como También demuestro cariño Y luego ella a mí Es una forma loca Y cada quien Me entenderá Tiene su dinámica Ni hablar de las formas En las que dormimos Y a ella luego Le gustan los perritos Y de perrito Oye wey Y regresaste aquí A Monterrey ¿Hace cuánto? Pues Tú cuando volviste Yo volví El 30 de noviembre Carnal ¿Tú volviste antes que yo? Teníamos show En Vallarta En Guadalajara Y en Monterrey Entonces teníamos que volver Fuimos 10 días a Catar Tú estuviste los 25 No Yo estuve No estuve tanto Estuve como 14 Yo acabé volviendo El 4 de diciembre Hace ya bastante tiempo wey ¿Qué tal? ¿Calsecuelas? ¿Estomacales? ¿Sueño? ¿Trastornado? Evité la comida local Me fui a restaurantes Que no parecían Cataria Entonces la comida La verdad es que me cayó Bastante bien No me salí tanto De mi zona de confort Más que los primeros días El jet lag A mí sí me llevó La verga No sé a ti Pero a mí sí me llevó La súper chingada Y Y lo demás Pues no wey Digo ¿Tú cómo lo viviste Con el tema de la marihuana? Que sé que era un tema Grande para ti o no Problemas de blancos ¿Verdad? El jet lag Pero Pero sí El tema de la marihuana Aunado O sea No es solo eso Yo Soy consumidor habitual Y no Pues no pretendo así como De que Ah no Tengo un problema Pues sí Tal vez sí Si quisiera corregir Un área de mi De mi conducta De mis conductas Pues sería la del consumo De marihuana Tal vez Morderme las uñas Menos Pero sí Unos dos Unos dos o tres Cuando nos tope En el estadio Y en mi cumpleaños En tu cumpleaños Una bonita anécdota De tu cumpleaños Carnal Pero sí Al final Así Junto con pegado Se nos juntaron ahí La ansiedad La falta de sueño Así como Como Nutritivo Sueño de calidad Digamos Y bueno La falta de fumar A fin de cuentas Yo así es como A veces me bajo Un poquito Los estreses Pero Pero que tan atado Por ejemplo El fumar está Cuando vas a estar Enfrente de cámara Y ahí El no tenerlo Y tener que Trabajar A marchas forzadas No hubo Porque por ejemplo A mí si me dicen Vas a grabar No sé Veinte creativos Veinte días seguidos En las mañanas Pero no puedes tomar café Si lo sentiría Porque el café Pues es una parte Muy importante De entrar En ese mood Y más en la mañana No te pasó algo así No al contrario Pues no te voy a mentir O sea Hay veces que se me pasa la mano Y no ando tan lúcido Creo que para mí El negocio Es Yo uso mucho La palabra lúcido O como Como salud En el momento Estar No sé Me hago Jaraquiris Así de Estoy desintoxicado Tres horas antes De hacer mi contenido O sea Trato también Le doy el valor A que me pongan Una cámara enfrente Allá simplemente Pues hasta estaba Más enfocado Como estás más ansioso Estás más despierto Entonces Puedes incluso ver cosas Que a lo mejor Estando muy adormilado Porque fumaste De más Se te vayan Y después también A veces fumas Y conectas muy chido Las ideas Y se da ese sweet spot O sea No arregla Jamás se arregla El consumo de De marihuana Jamás te va A pegar de una De una forma Y creo que hasta eso También le hace más interesante Hay días que Te pone muy creativo Hay días que Incrementa la depresión Que traes O que puedes traer O los indicios De tristeza Y que quieren entrar Melancolía Hay veces que incluso Para el gimnasio Resulta ser Que te concentra más No sé Ya depende De cada usuario Eso está bien interesante Porque incluso Dentro del mismo usuario Como tú dices De repente te pega diferente Eso es por O sea Es científicamente Porque te metes Algo diferente O sea Es una variación En THC O es por Estado de ánimo O sea Si te metes Exactamente la misma dosis Dos días Te garantiza Que te va a pegar similar O no güey Diría que es multifactorial Pero una vez Que he conocido más Ahora por ejemplo Que fuimos a Las Vegas Con mis socios En Ecte Le mando un abrazo A Eric Y al buen Yona Y a Broz Y a Andón Y a Miguel A todos Pero fuimos A la MJ Biscón La Marihuana Business Convention En el centro De convenciones De Las Vegas Y digo Ya vas conociendo Mucho más De por ejemplo De modificación Ahí genética De semillas De autocultivo Y sobre todo De los procesos Que utilizan En donde controlan Variables a un nivel Demasiado profesional En Estados Unidos Y por eso va tan adelantada Y sobre todo Que puedes Como entender Las propiedades De cada De cada semilla Y cuando haces Esas mezclas O sea Agarras 10 buenas semillas Es como lo que hicieron Con los perros Digo Se escucha feo Pero agarras Una modificación Que si funcionó Y dices Esta la replicamos Y luego Oye Acá también Funcionó esta Oye Si mezclamos Y empiezas a dar Con Pues badges Como le llaman Los gringos O sea Con cepas O con cultivos Que son Muy famosos Por ejemplo Me viene a la mente El Jack Heater Jack Heater Es una patente De marihuana De un Creo que Agricultor Que no sé Si se llama así Jack Heater No sé Ponle ahí Pero tú búscala O sea No sé si sea ese señor O algo así Pero es el strain Si aquí dices Sometimes called the emperor Hemp Hemp Que es como se traduce en español Hemp es cáñamo Pero pues Hemp Pues es como la planta De la marihuana También No sé Me imagino que es más Se refiere a la de cáñamo Hemp es cáñamo O sea Que si Jack Heater Sea con el nombre De uno de los más Importantes activistas Procannabis Es una variedad De cannabis Activa Y vida múltiple Resultado de años De mejoras selectivas Que combina tres variedades Es color La has fumado Estando en Las Vegas Si has estado Es que al Chile No sé ni qué fumo Pues de hecho Yo te recomendé Cuando fuiste Pero cuando fui a California A California Pero me dijiste Pide tal cosa Que tenga tal cosa Pero nunca me dijiste Pide Jack Heater Esta mamada Combinada con hongos No mames Deal Deal así a la felicidad O sea Visuales Por ejemplo Yo lo hice en Las Vegas Y la neta Ver visuales Con esa motita Y con unos hongos O sea Fuera de peos Es turismo Ya acá Hay gente que prefiere Ir a Disney Con sus hijos Y es feliz también Y ojo Se respeta Pero Pues acá también En el Planet 13 Compras una Jack Heater O una Sativa Porque también después Empieza todo un término De tricomas Los terpenos O sea Ya no solo es el porcentaje De THC Y es Bueno Una industria Que va muy adelante En México Pues tú estuviste aquí Con Arturo No sé si hablaste De marihuana O legislación Pero Pues mientras no Mientras siga detenido Ese pedo Pues no No es como que podamos Seguir descubriendo Todo lo maravilloso Que es ese mundo Claro Y la automatización También a ti que te gusta También tiene un rol interesante Y en Las Vegas Ahorita que hablas Sobre ver visuales ¿Era con marihuana? O sea Mira Visuales a qué te refieres Visuales es de que A ver En Las Vegas Está lleno de colores De anuncios luminosos De hoteles Sí pero Los ves más saturados Los ves más brillantes Más nítidos Con hongos Ya estás hablando De que es como Una especie de caleidoscopio Sin exagerar Estoy exagerando Caleidoscopio Pero si enfocas algo En una fase del hongo Dependiendo también La cepa de hongos Que sean Pues puedes hasta Medio deformar imágenes O se vuelve Medio loco Psicodélico Psicodélico Sencillamente como eso Y sí pues Como combinarla Con una mota Sativa Que también Hay un desconocimiento Absoluto Nunca te ha pasado Fumas No pasa nada Digo Fume el que quiera fumar Pero Que te dice ¿Qué es? Sativa o indica Como pensando Que si es sativa Le va a dar para arriba Y si es indica Para abajo Es como la forma Más básica De escribir a las dos Sí pero no Habría que hablar Con un maestro canábico Como para que se explique bien De hecho creo que Lo que te pregunté Justamente era ¿Qué pido? Sativa o indica Cuando fui a California Tú me dijiste Pido una híbrida Y luego me dijiste Que pida con no sé qué Es que la sativa Como te pone paranoico Pues no es la palabra Paranoico Pero te pone muy despierto Entonces te pone muy alerta Y es una sensación En la que si estás En una fiesta A lo mejor te cae Muy chido Y la indica Por eso le dicen In the couch Como en el sillón Pues que te da para abajo Es más mental No tan sensitiva No tan sensorial En el sentido De lo que te estimula Digamos Pero también te puede aventar Un viaje O sea No necesariamente Es una sleep drug O si Se recomienda más Una indica Pero también te puede Poner en un viaje Viendo una movie En donde no necesariamente Te quedas dormido Y una indica También te hace Mucho mejor chamba Que lo que tú pensabas Era Por ejemplo O sativa Y el club de la pelea Vas a andar ansioso Sí, claro O sea Vas a querer salirte O sativa Y rápido y furioso Vas a querer agarrar El estratos de papá Y hacer trompitos En el estacionamiento O sea Quieres más Llevarlo a la acción Pero no necesariamente Una te quita el sueño Y otra no O sea No es tan general Como se cree Y aparte Después viene La cantidad De cosechas Distintas Que hay de ese pedo Por eso te abruma Ir a comprar mota Tú vas a Planet 13 O a cualquier dispensario Y ves unas cantidades De nombres Motas Que dices Puta madre Que pido Sí, aparte Como los adjetivos Que usas Para describir Los efectos de la mota No son comparables A casi nada O sea Es muy difícil Todavía entender Esas diferencias ¿No? Sí, sí, sí O sea Porque a una persona Que por ejemplo Nunca ha probado mota Tú le dices esto Que la primera te pone Como más Y la otra te pone No va a entender O sea Si son cosas Que es muy difícil Encontrar precedentes Una vez que las experimentes Ahora La realidad es que Yo ni siquiera hablo De la parte Recreativa A mí después De ir a este tipo De convenciones También El gusanito Del emprendedurismo O sea Güey Hay billonarios Legales allá En esa industria Yo hablé De hecho Ahí está En mi canal Platicando con Kimpings Que bueno No son Kimpings O sea No son criminales De motas Muy pesadas Güey Es que le ponen Mozart Jay-Z Snoop Dogg A sus plantas Güey Porque ellas También Saben La parte Como de De vibra De las plantas En donde si les hablas Y ellos les hablan Y hacen cosechas Que se vuelven muy famosas ¿A qué te refieres Con que si les hablas? Sí Por ejemplo Platiqué con un rumano Americano Que Le habla A sus plantas Hijo de aquí El nombre Pero les habla O sea Les habla Les habla Les dice los buenos días Güey Les dice Contorrea con ellas Pero personalmente O tiene un megáfono Con todas las No No Personalmente Se pasa ahí Me imagino que se pasea En sus En sus tents O en sus bodegas Güey Y habla con las plantas Y les pone Jay-Z Les pone Drake Sí Pero ponerle música Pues eso está muy fácil Pero ir a hablar Con una planta Sí Les habla O sea Imagínate Tienes 100 plantas ¿Cuándo te vas a tardar? Yo no sé de ese pedo Pero cualquier Tú sabes Que tu audiencia Son Es la enciclopedia moderna Güey Y estoy seguro que en los comentarios Puede haber banda Que Que diga por qué Que absorban tu vibra Güey Tu energía Influye En una de las variables Porque tienes que controlar Humedad Presión Atmosférica Iluminación O sea Todo En los insumos Que Que se requieren Para poder cultivar También hay una industria enorme Y no estás vendiendo mota Güey En la logística Que requieres Para transportar Incluso en el empaquetado O sea ¿A cuántos no va a emplear Güey La legalización Roberto No mames Sí No a muchos ¿Cómo no voy a traer una bandera? ¿Cómo no va a venir bien fumado este podcast? Si es como tomarme un café Digo No sé No estoy diciendo cosas que sean Sí Digo De todo lo que dijiste Estoy de acuerdo 100% Menos en la parte Menos en la parte de hablar En la planta Güey Si tú le dices A la planta Que oye Eres una campeona Pues no No creo yo Que estés cambiando nada Pero Pues es un distintivo A la planta A fin de cuentas Si me dicen Oye Vas a fumarte Este churrito Yo te doy una de Sub Zero Güey Que hace Hijo Estoy tratando de recordar Vito El pinche nombrecito No me acuerdo Ahí lo sé Y en Instagram Porque También hay fiestas canábicas Cuando se está la convención Ahí en el Hard Rock Y no mames Es increíble Lo que allá en Estados Unidos Está avanzada esa industria Pero Pero sí Él te explica Como con más propiedad Porque lo hace Ahí está el video en mi canal Y Y bueno Cuando no fumo Volviendo al tema de Qatar Sinceramente Creo que Mi contenido No se ve trastocado O intento hacer lo mismo Digo El combustible de mi contenido No tiene que ver Con si estoy fumado O si tengo que estar fumado Para divertir Si bien Se vuelve un hilo conductor De mis contenidos Siempre es con la intención De entretener Güey Y la neta Eso Pues cuando estás en ese mood Es la mejor droga Güey La neta Pues como que La adrenalina De estar grabando algo chido O sea Que es el ego Mezclado con Algo de narciso De que Ah mira Creo que lo que hago Es divertido Güey Para también dedicarse A lo que hacemos Creo Debe de haber Una aceptación De que somos interesantes Güey Y la neta Si hace mucho Que yo no Le digo a alguien Ponle un oxo Saca Antes decías mucho Ponle un oxo No Nunca lo hice Porque muy rápido Me di cuenta Que todos lo decían Entonces Pues trato de diferenciarme Y no digo Ponle un oxo Así como N cantidad de cosas Que la banda Que cree que Pues que no sé Güey Si ya escuchaste Que alguien lo dijo mucho ¿Por qué lo dices tú? Pero porque el ejemplo Es especial De ponle un oxo Porque es como un modismo Es un modismo Que mucha gente A tu alrededor Usaba Y tú te sentiste Tentado a usar Porque me imagino Que creíste Que se esperaba Que lo ibas a usar Y dijiste Si sabes que yo no voy a usar Exacto Ponle un oxo También es una postura En donde si yo no lo hago También me estoy Es como péndulo También estoy del otro lado En donde Rijo en los mames Lo que yo no voy a hacer O rigen Mejor dicho Mis conductas Sin embargo Sí Creo que a través del lenguaje El decir cosas Que se vuelven de pronto En dos semanas O sea O hacer el Harlem Shake Digo Si lo haces Claro Te subes al mame Pero Era de Y si no lo haces Pues ya también Y siento que ahí banda Que pues está con madre Porque ellos no son creadores Entonces nomás vas por ahí Como haciendo que los mames Se hagan más grandes No culpo a esa banda Porque también Muchos mames míos Se han hecho grandes así Pero Como creador Me encantaría a veces Decirle Apaguen ya este mame No aparte digo Los mames son Atajos A lo mejor a público Muy rápido Y muy Pero también muy efímero O sea Hay mucha gente Que se hace popular Haciendo cosas Que están de moda Y realmente la gente No lo sigue tanto a ellos Sino que sigue a la moda Y ellos son Pues a fin de cuentas Los que la ejecutan Pero si veo Pues más que nada En tiktok Que no quiero sonar Como el pinche viejito amargado Pero la verdad es que Tiktok Es una red social Que premia precisamente Este tipo de mames Y a lo mejor Mucha gente puede recibir Muchísima atención Pero realmente Lo que recibe atención No es su figura No es su trabajo Su persona Sino que es El mame Son fans del formato Más que de él Que no es ni bueno Ni malo Nada más es Si el mame Te termina llevando A no sé Como Le da otro rumbo A lo que era tu vida Y a través del mame Empiezas a Pues no sé Metafóricamente Construir zapatas Y columnas De una estructura De trabajo En donde Yo he visto Casos de gente Que a través de un mame Dijo de aquí soy Y de pronto Más Más Amplió Y no sé Si puede ser La puerta de entrada Tal vez la ventanita De entrada Al medio El asunto es ese El creer que un mame Es como cuenta mole Mole me da mucha risa Cuando dice lo del Que gritaba en la fila De Y muchas cosas Y está bien Porque le hicieron Un show Los pinches alacranes De la industria Dijeron Eh wey Este vato está de moda Wey Háganle un show Y era de que Pues sí wey Llegaba a los palenques Y este wey Dije muchas cosas Woo Y luego volteaba a ver De que a la verga Me quedan 45 minutos Y ya se le había acabado El show Y ya había tirado Muchas cosas Woo O sea Si tienes que sustentar Bien cabrón Si quieres que la industria Te sirva Para llevarle Como Pues ya Para cumplir tus expectativas Wey O sea Pero si el mame Se trata de ti Definitivamente O sea 100% De acuerdo Pues digo A ti talmente Te han sacado memes A mi también Que han impulsado Mi carrera Porque te da a conocer Con mucha gente Claro Sirve De hecho Es una señal De que estás pasando algo Yo me refiero A subirte un mame Que es una moda Que se está haciendo Como el Harlem Shake Que no necesariamente Si tienes maneras De capitalizar Al mame Chido Pero si solamente El mame Es tu contenido Si hay banda Que más que ser creadora Digo se vale Nada más que no Estás construyendo Una carrera a largo plazo Esa sería mi crítica O sea Tú tienes Yo no sé Quién chingado Se ve para dar consejos Pero lo que ves Tú te das cuenta Luego luego Cuando un creador Está ahí Porque Le ilusiona más La parte de ser creador Que porque Tenga una vena Creadora Y son los que Se suben a tren Cada semana Buscan el tren Lo hacen Y también hay muy buenos Como cabrones Que ejecutan Este tipo de estrategias Y es válido Pero son de que Un día Ya no va a haber tren O no sé Tiene que haber Como una alfombra Un piso En donde me dedico O estoy acá Por algo Porque me gusta Un chingo comunicar Me gusta preguntar Tengo curiosidad de esto Sin embargo Como la ilusión De eso Es lo que hace Que esté poblado Y que tenga Un estigma Muy feo Esta carrera O sea A ver Yo en un aeropuerto A una señora Que ve que me están pidiendo Una foto Para ella Cuando le dicen Ah es un youtuber ¿Qué crees que piensa? Pues no mames No es como que diga Ah mira este güey Hace buen contenido Está pensando Que soy un puñeta Y probablemente lo soy Pero Pues no me gusta Que se generalice Tanto por malas prácticas De la industria Digo De cierta forma Sí Cuando Cuando trabajaba Director creativo Y teníamos que ver Contenido especialmente De cuentas personales Si dividíamos Y lo dividíamos En porcentaje En Dividíamos el contenido Lo que pueda crear La persona Como en dos tipos En la parte del mame Que son las partes de moda Que son las que acaban Atrayendo gente Y tu contenido O tu trabajo Evergreen Que es trabajo Que es Inmune entre comillas A la barrera del tiempo Entonces necesitas Tener estas garras Que son los mames Para atraer gente Pero tienes que tener La maquinaria Para poder capitalizar El mame O Dindu Perón Es el ejemplo perfecto De eso El vato se le hace Viral una entrevista Con René Franco Y como él tenía Ya toda la infraestructura Hecha con el grupo Dindu Perón Que tiene En donde Publica noticias Y no sé qué más hace Y aparte con las obras De teatro Pues toda esa tensión La supo capitalizar El vato de Wu Como no tenía Esa infraestructura Desgraciadamente Pues le alcanzó A salpicar un poco De dinero Pero lo que pudo Agarrar con las manos No tenía Toda esta maquinaria Que te aprovechara Y te expulsara Literalmente dinero No y cuando tienes Una maquinaria Me viene a la mente Amigos cercanos Que me han dicho Adrian ¿Por qué te gusta Meterte tanto en polémicas? Y yo ¿En serio? ¿Quieres que te explique Por qué? O sea Me lo estás preguntando Desde el morbo Así como desde fuera ¿O quieres que me siente Explicarte Como por qué La polémica Puede hacer que Hay una intención De compra de un boleto Para un show mío Por ejemplo O cómo puede Llevarlo a un video O sea Si sabes Creo que capitalizar El morbo El conflicto Y sobre todo eso La polémica En mi caso Desde que Me pusieron Una cámara en frente He procurado Que las polémicas En las que se me envuelve Pues las Las genere yo O sea Yo llevar el discurso Que eso es imposible A fin de cuentas Ya después Los sitios denota Ahora que Que pues ya también Producto de esto Que me ha estado pasando En donde si yo tuiteo Que no me gusta Que Rebelde Se vuelva a juntar Y de pronto te denotas El horizonte Sí sé que lo haces Como una práctica Sabes que no tienes Pero somos compas Pero Pero al punto es Yo ya vi Lo que han estado haciendo sitios Desde que el siglo de Torreón Y lo hace hasta Milenio Que es casa mía Milenio lo hace un chingo Cabrón Yo ya voy a crear mi sitio Que chido que estoy aquí Adelanto Que viene Viene un Viene un contragolpe O sea Yo voy a Vas a crear un sitio Yo ya tengo Yo ya tengo creado Ok Ya tengo el sitio Tengo los Justo Las dos personas Que son mis socios Son Escritores profesionales Que sinceramente Se acercaron Me dijeron ¿Sabes qué güey? Dejamos de hacer esto Que estamos haciendo Tienes Algo en lo que puedas Involucrarnos Y yo ya tenía esta idea Carburando De hacer un sitio En donde voy a ser El rey del cazaclick Ok Tú conoces el clickbait Sí Bueno Al lado de lo que vamos a hacer No es nada No mames Va a rayar en lo fake new Me van a tener que demandar Yo creo Por esa mamada No quiero decir el nombre Ya después que la gente Se dé cuenta Pero vamos muy avanzados Con todo lo que es La arquitectura del sitio Pero que O sea Específicamente Desde que decías De un contragolpe Un contragolpe Hacia los medios Que hacen eso Los vas a llevar Esa práctica al extremo Sí O sea Notas Tú sabes A qué se juega hoy también Estos cabrones que son A ver El modus operandi No son periodistas El modus operandi es Pasa algo Yo interpreto que pasó algo Porque esta persona dijo No sé qué en un podcast Yo tuiteo Tengo cinco cuentas Y tuiteo cinco veces Lo mismo Pero con diferentes palabras Después como yo tengo acceso Al periódico Ponle nombre Voy a generar una nota Diciendo que hay usuarios Tituando que tal persona Dijo tal cosa Y generan una nota A raíz del buzz Que ellos mismos generaron Sí Es una cena Y bajo la falacia de autoría Todo el mundo ve Ah Milenio Ah no sé qué SDP Noticias Eso es lo más delicado Y dice a la vera Entonces si es real Ahí leíste al clavo Eso es lo que acabas de decir Lo más delicado Es que venga De quienes eran los periódicos Los papeles Que tenían o tienen El prestigio para mucha gente Tú sabes que Lo que venga de una cuenta Que es Milenio Y que está verificada Que también ese pedo Pues altera percepción Con un encabezado como Adrián llama Frustradas a las fans De RBD Güey ¿Qué es eso? Para empezar es un cabrón Que se acaba de graduar Desde comunicación Güey Que no tiene nada de malo Pero no es precisamente Un periodista Con un criterio editorial ¿Qué es el pedo? Es un güey que le dijeron Si no llegas a 5 millones De views Este mes Te vas a la verga Entonces juega eso Para hacerse competitivo Y después Ojo Como se vuelve un tema De hormona Se vuelve adictivo Yo lo hice un año Se vuelve adictivo Para Estar cumpliendo las métricas Cuando una empresa Hace que su Cuando su colaborador Su empleado Su subordinado Cuando alguien logra Que el de abajo La motivación provenga De cumplir metas El negocio perfecto De una empresa Porque incluso Ya te vale madre La chinga Lo que quieres Es cumplir un numerito Explotar la métrica Entonces tú haces todo Por eso Y empiezas a jugar Con el clickbait Y pasa Pasa que cuando lo vives Digo Estás del otro lado Haciéndolo a alguien más Pues no te molesta Cuando te lo empiezan a hacer A ti Es donde Ay güey Entonces vamos a sacar eso Pero eso Te lo pregunto Porque a mí me pasó Y cuando me pasó Si dije Ah la verga Yo antes hacía algo así Se siente bien culero Estar del otro lado Multiplicamos clips Lo hacemos Y yo creo que te ha pasado Digo También tienes Estructura Y estás automatizado Sé que alguna vez Se te pudo haber ido Un clip Que alguien te dijo Eh güey Borra eso No sé O cambia el título Entonces No estamos exigentes Pero cuando te lo hacen A ver Yo moralmente No tengo nada que Aquí resarcir Ni nada Lo voy a hacer Porque me vale madre Si está mal Que ellos lo sigan haciendo No lo van a dejar de hacer Yo lo voy a hacer Porque si tú le sacas provecho Yo también lo voy a hacer Voy a hacer Animal político Vuelve a sacar una nota Pendeja Esa es mi nota Ok Pero los protagonistas Van a ser estas páginas O van a ser también O sea van a ser Las mismas notas Que ellos hagan Tiktokeros Voy a difamar No mames Voy a difamar Voy a inventar cosas Me voy a hacer un villano Me han convertido En un villano Entonces yo voy a ser Un villano Hasta donde tope La verga No sí La neta sí Sí Hay una parte Medio rebelde Y maquiavélica Por eso no digo El nombre del sitio Después que asocien Digo Va a ser muy evidente Pero cuando sea un monstruo Ese pedo No van a saber Ni quién está detrás Y yo tengo un motor De amplificación Muy interesante Entonces voy a hacerlo Y voy a hacer notas Que previertan La mente de jóvenes Voy a Voy a hacer una mamada Que sean papitas digitales Es basura Es comida basura Porque Pero a ver Lo quieres hacer Es lo que han estado Haciendo conmigo Fuera de pedo Sí Hay un grado De molestia Y eso es lo mejor Que no lo estoy haciendo Por dinero La mejor El mejor negocio Es emprender algo En donde El dinero No es el El objetivo principal El mejor combustible Es la pasión Si tú quieres Que un negocio Funcione Un emprendimiento Como creativo Como radar La pasión Esa es la que te hace Chambear como loco Y hacerte un workaholic La pasión De contraatacar Lo que 10 años He acumulado Es lo que me va Hacer depositarle Mucho a este sitio Le he invertido Una buena lana El puro sitio El nombre Me costó una lana Pero es un sitio De facebook Es un sitio De Todo Pero va a ser en texto Va a ser memes Notas Videos Video Los radares sin censura Ya Es un Es mi plan De como de De vida Hacer todo un ecosistema En donde vivan Noticias mierda Habrá algunas Buenas A lo mejor De pronto Si cubrimos Algo chido Digo Lana para ir A Ucrania Podríamos usarla O sea Hay cosas Que podemos sumar Podemos ir a un A un convento De monjas Vamos a A dividir Lo que dijiste Primero Hablaba sobre Lo que te hacían Lo que te estuvieron Haciendo Tú lo vas a hacer De regreso O sea Suena como Una vendetta Algo vengativo Pero no necesariamente Te vas a estar Vengando de esas páginas O sea Te vas a estar Que me vengo Le puedo hacer yo A milenio O sea Por ejemplo Tú siendo un creador A ti dirías De que puta Ahora hay otro vato Que me tira Más amarillismo O sea Me va a tirar Más mierda Esa página Yo solo Voy a decir Ok Si quieren jugar A esto Yo también juego O sea Ya no quiero ser Yo el O sea Voy a estar Un pinche cazador De notas Pendejas De estos sitios Pero la venganza Es bajar el rating A ellos Eso es la venganza No Claro que no Eso ya sería muy idealista Yo solo quiero el golpeteo Es ganarles en su propio juego O sea ¿Cuál es la venganza? Si en el primer mes Una de mis notas Se hace virales Con eso hay Por eso no menciono Ni colaboradores O sea Será Todo esto Así como lo hacía En los cincuentas Que trabajaba en laboratorios Así estamos Mi equipo y yo Con juntas Con zooms Y la neta A mi No sé Creo que es cascadeado Muy bien El tipo de contenido Que quiero Obviamente estoy exagerando Estoy aquí mamando Es una especie de Pues de sopitas Para heterosexuales Ok Sopitas no es de heterosexuales Pues si te gusta Si te gusta sopitas Replantear muy bien Ahí Tus preferencias sexuales Es un vice Más norteño Ya Un No sé Algo Algo En donde Sea burdo Un deforma en sus inicios Ahorita deforma es un asco La neta Está manejado Yo creo que por alumnos De la ITAM Esa cagada Pero Pero sí creo Que podemos hacer algo Y no hay No hay No hay un sopitas Sin progre No hay un sopitas Que no vuela Mucho a A Chile ¿Vais Sigues mucho? ¿Te gusta? O sea yo he visto documentales Bien locos Y bien específicos Que de repente Vais saca Sí, sí Está bien merga Y he estado platicando Con algunos colaboradores Mira ¿Sabes también Quien me inspiró a esto? ¿Quién le mandó un abrazo a Aldo? Aldo Aldo Farías Aldo Farías Que se llama El Locker Aldo como También muy Barstool Es una mamada Aldo Aldo es un pinche Es un alien Que está adelantadito Digo El güey Yo siento que a veces Predice cosas Y él veía por ejemplo Lo que iba a pasar con Barstool Y quería Locker Y ve lo que es Barstool Barstool Le saca pedos A ESPN Barstool Le quita derecho Yo creo que un día El Super Bowl Va a ser por Barstool Barstool tiene un formato ¿Cómo se llama este güey güero? De Portnoy Sí, el que entrevista Que Sunday Que sale un vato comiendo Ah, es un concepto De los muchos que tiene Barstool Pero ese güey güero ¿Cómo se llama? Te mamaste no Te quedo mal A ver, Arsul Hay uno que entrevistó Aaron Rodgers También muy bueno Este güey Este güey entrevistó Aaron Rodgers Tiene uno con Blaine Ware Tiene Es el de Bigotito Ahí está Este güey Caleb Presley Sí Ese formato está bien cabrón No, tienen Sí, tienen muchos Y güey Tienen podcast de morras Sí Hablan de También de transacciones En la bolsa Les gusta mucho Ese pedo de apuestas O sea, es transparente güey Son los que compraron Un podcast muy grande De morras hace poco ¿No? Creo que sí Sí, ¿no? Creo que sí Y tienen Una estructura increíble Y aparte son flexibles güey Son de redes güey No son tele No mueven estos aparatos Así de camiones Con satélites Y la verga O sea Son Barstool Sports Y ve güey O sea Me acuerdo Una historia De este cabrón Dave Pornoy Creo que Hicieron un giveaway Para tener una reunión Con Roger Goodell En Creo que giveaway Me mamé Pero una dinámica O sea Una dinámica En donde Como fan No sé qué tenías Que demostrar De la chingada O cómo funcionaba Pero si te ganabas Una plática Una cena Con Roger Goodell Y bueno Este cabrón Dave Pornoy Tuve una polémica Con Roger Goodell Porque le tiraba mucho Dice que es un pendejo Y Quiero poner cara a ese vato ¿Cómo se llama Dave Pornoy? Dave Pornoy Exacto Porn Pornhub Pornhub Ah ya sé quién es este El es el CEO Y tiene un concepto Aparte si un día Le carga la verga Donde prueba pizzas Ok Va a probar pizzas Del East Side De Estados Unidos Acá estilo Chicago West Side Y también estilo Nueva York Y las califica Haz de cuenta Que también ahí O sea El vato es una mezcla De todo lo que le gusta Al pinche redneck gringo Y por eso es Como un Trump En digital Entonces este güey Tiene un pedo con Roger Goodell El vato se encargó De ganar el giveaway Ganó O sea Forzó Digamos Forzó La reunión con Roger Goodell No sé qué pasó después Pero él ganó O sea Tiene unas formas de hackear Medio Medio sutil el sistema Y Y es muy inteligente Fuera de pedos Eso es lo que lo diferencia Tiene un debate Pues tú sabes En las universidades En las que estudian Estos güeyes La clase de debate No sé si sea obligado Qué pedo Pero a la verga Tiene una capacidad De Lo ves en CNN En espacios financieros Diciendo más o menos Qué pedo Con el Bitcoin Y por qué la caída Y verga De mono Y ese pedo FTX Sí, sí Y no me necesitas Cuenta Es un tipo Demasiado letrado Y este va a ser Tu próximo gran proyecto Este proyecto Está inspirado En lo que O sea Ahorita que esto Está saliendo En enero del 2023 Para esto Va tu año Stand up Definitivamente ¿Quieres sacar Hermanos de leche? Sí, pero Hasta eso Me alejé Por hermanos de leche El crecimiento Exacto Sí, es que hermanos de leche Felicidades La verdad Si yo hago un especial En 20 años Mi primer El primero era como Para vencer el miedo La neta No me gusta Ni verlo O sea Me falta mucho Para hacerlo Que aquí Este espacio Es muy importante Para mí Porque aquí Con tu audiencia Yo hice un compromiso Y voy por muy buen camino Al Chile En un año Con mole Salto cuántico Es aprendizaje así De no hay de otra Está muy cabrón Con 1200 personas Enfrente Como A la verga No hay para donde hacerse Con un comediante Como mole al lado Entonces O mejoras O mejoras Y creo que Es lo que ha pasado En un año Un año y medio ¿Cuándo fue El primer show De hermanos de leche Porque si El crecimiento Fue en putiza Y de repente Mamá Yo le estaba abriendo Al capi En el pabellón Y un año después Estábamos haciendo El evento De hermanos de leche Ese está muy cabrón Yo no Mamá No me voy a quejar De algo así Lo último que soy Es una víctima Pero a mucha banda Así cuadro chico Y le digo Wey Entiende que para mí Este pedo Es síndrome de impostor 100% Yo no debería Estar pasando por esto O sea No sé Hicimos una gran dupla Mole y yo Pero Entiendo que a lo mejor El crecimiento Fue muy rápido Pero No se siente así Como que se siente que Sí Como que eres un comediante Que tiene muy poco tiempo Pero no parece O sea parece que eres un güey Que tiene mucha experiencia Porque tienes muchas tablas En otros lados La tele y el radar Son de vena cómica Lo que hago ahí Es entretener O intentar entretener Y sí De acuerdo Pero el stand-up Es una fórmula Que tienes que Hacerla Para poder mejorar Y yo tengo un año Haciendo stand-up Entonces A fin de cuentas Como en cualquier disciplina La pericia La vas tomando Con las horas vuelo Y bueno También al lado de Mole Que tiene 15 años 18 No sé cuánto Haciendo comedia Es muy cabrón Como el fenómeno Que se da Wey Porque hay cosas En las que Es increíble Mole Ya también Ha pasado por cosas En las que Él espera Un cierto trato Un Ciertas cosas Él tiene un estándar Ya también Imagínate Con Franco Estando en Nueva York En Chicago Y yo Dime wey A mí ponme Unos tacos de ese brada Y me vale verga Sí Tú tienes esa emoción Todavía de tu primera gira Y que wey Lo que sea Pues también es nuevo Sí Y Mole Es un wey Que tiene Pues bastante tiempo Entonces todo eso Como mediar Calibrar Es que también Mole y tú O sea No da la impresión De que se sacan tantos años Pero Mole es bastante Más grande que tú Él tiene 40 Yo tengo 32 O sea 8 años Es una generación Mole nació en 80's Infancia en 90's Yo nací en 90's Infancia en 2000's Estamos Por eso nos va bien Wey O sea En verdad Somos muy diferentes Wey Diferente sustancia Que nos Que nos Se gusta Diferente Todo Y a fin de cuentas Amigos Veo que también Y eso lo empezaron Ricardo y Slobo El tema de duplas Pero creo que acá también Me acuerdo Lo que me contó La maldita Te cuento Que te contó Dime Es que en tu boda Me tocó sentarme Al lado de él Wey Y pues Cotorreamos la neta Bastante Y el vato Justamente me empezó Como que me empezó A insistir Que intente más Hacer el stand up Porque había escuchado Que lo había dicho Y el wey Me empezó a plantear Ciertos ángulos De 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 Cómo podría acercarme Y se aventó Bastantes buenas Premisas Y dije Ah mira Por ahí Hay bastante Pero así enverguice Wey Y como mentor También es muy bueno Wey Porque Puto maestro Ese vato Me empezó a contar Una historia De que Estábamos empezando A hablar Sobre la gente Que llegaba contigo Y como que te intentaba Dar consejos de vida Cuando no tiene idea De la industria En la que te desenvuelves Wey Entonces Él me contó La historia De que estaba 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 saliendo Estaba saliendo De multimedia Y que estaban En un bar No me acuerdo Con quien Wey Y que llegó Un stripper Y que el stripper Le dice a Mole De que oye Fíjate que yo una vez Antes hace 5 años Pues era más famoso Y yo si fuera tú Haría tal cosa Y Mole Como que se la queda viendo Y ya como que lo ignora Y llega otra vez Wey Y le dice lo mismo Y le dice este wey Mira wey Chingón O sea Que chingón Que me cuentes eso Pero con todo respeto Eres stripper wey O sea no No Tiene una forma de decirlo Pero wey La neta Yo Creo que también Parte del éxito Es que Y yo lo he dicho wey Yo tengo el mejor lugar Del evento Cuando hacemos Hermanos de leche Porque yo genuinamente Estoy ahí cagándome De risa De alguien Que yo crecí Escuchando en radio O sea en la prepa Yo llegaba tarde Por escuchar a A Mole wey Y ese cabrón Es el mejor Observador social Que yo he conocido En mi vida Y vaya que vengo De familia así De Le gusta el sarcasmo Y la eronía Pero Mole Sabe hasta la marca De calcetines Que va a hacer Que la gente diga Cuando la diga wey O sabe lo que hay En un refri De clase media Baja Bien cabrón Mole Tiene un ojo clínico O sea ya lo quisiera Un filósofo Pero más que ojo clínico Siento yo que es Un reflejo De sus tablas O sea porque por ejemplo Totalmente He visto que menciona Mucho un Atos Siempre dice Y el Atos Siempre pega wey Me imagino que el wey Habrá probado con Atos Probó con Zuru Probó con Bochito Y entendió que Atos Era el que más funcionaba Entonces ahora lo agarra Toda esa Siento O cuando menos creo yo Que todas esas tablas También sea por experimentación Decir wey Ya probé A, B, C, D y F Y A es la que más me pega Entonces ya tiene Muchas de esas respuestas Y aparte sumado A que es un wey Que todo el tiempo Se le están ocurriendo cosas Con ese recurso Pues acaba siendo un wey Si tú eres un profesional Cada presentación Es un laboratorio O sea no estás en un teatro Tú estás experimentando Por eso en mi modelo De trabajo con bandido Es fundamental lo que hace wey Porque aparte de ser mi pluma Junto con mi graña y durden Lo que Lo que hace bandido Es registrar Donde hubo más decibeles En la risa wey Aunque suene mamador eh Si Ojo Si quieres hacer esto bien Tienes que medir wey Lo que no se mide No se controla Esto es en los shows en vivo En shows en vivo Bandido se encarga Y justo después De salir de mi parte Inmediatamente viene La retroalimentación Cambiaste Invertiste esto Y entró más Busca acá esto Y empezamos a Filosofar de que podemos Hacer mejor O empezamos a reflexionar De que viste como entró esto Entonces hay que registrar wey Para ir puliendo tu número wey Para ir puliendo tu Tu rutina Creo yo Después también viene Una cantidad de cosas Que se hacen como por Digo ese es un gran hack Porque Entiendo Registrar wey Muchos comediantes dicen Que lo mejor que puede ser Después de un show Es escucharte Para precisamente notar esto Si te ahorras tú ya El dolor de tener que Escucharte Y ya te dan el reporte Con decibeles De que partes pegaron Y que partes no Pues ya es una Ahora tropicalizarlo A cada ciudad Es algo que también Por mi Mi manía de preguntar wey Mi curiosidad Pues nata De que nací No sé si nací con ese pedo De que me gusta saber Lo que me rodea Yo pregunto muchas cosas De lo que De lo que pasan En la ciudad Y me he llevado Grandes sorpresas Cuando Pues la risa No es más que eso O sea Si hay un punto De identificación Y tú le dices a la gente Una colonia malandra wey De No sé San Luis De Mexicali No sé qué pasa en su cerebro Que lo ven como algo De que wey Este vato que vino de fuera Conoce la colonia malandra De mi ciudad Entonces Hay truquitos En el stand up Como para ir Haciendo que la gente Se vaya soltando Pero Yo cuando termina mi show Me quedo a ver a Iván O sea Parte de que te pongan Tan alta la vara Y en el caso de Iván Así es Pues es eso Cómo le haces Desde tu trinchera Para que no se note Tanto la diferencia En tablas Y nada Mucho es eso Disfrutarlo Aprenderle Y Sobre todo eso Yo Parte de mi tallereo También siempre Es como mi maestro De que wey Traigo esta idea Qué onda Y él empieza Métale esto Exagérame aquí Y entonces Yo le voy aprendiendo eso Y cuando lo empiezas A hacer solo Pues es maravilloso Y es como Miyagi Para mí Yo siempre le voy a agradecer Al cabrón Que más risa me daba Que ahora Pues no solo me dé Risa Sino me dé las herramientas Para yo también Dar risa Eso Cuando te pasa en la vida Pues tienes que agradecerlo Y hermanos de leche Para mí es eso Es un laboratorio En el que No le puedo decir que no Entonces si yo no tengo Un especial solo Me vale verga Yo voy a aprovechar En el buen sentido De la palabra Todo el tiempo Que Iván tenga vida Porque está A cinco años De la embolia Abajo de peso A mi compadre Le mando Le dejamos más de cinco años De vida Nos quedamos cuarenta No hombre Ojalá O sea de esos viejos Que dices tú Si se fumaba Una cajetilla diaria Como no se ha muerto Pero pues de esos viejos Compacto con el diablo Pero Tiene que poner de su parte Y yo Si él ve esto También Hacerle saber Que si he tomado Ese rol Porque nuestra Amistad A raíz del proyecto No es que cambie Se hace más fuerte Porque ya es como Una hermandad Entonces yo he tomado Un rol mucho más Pues no quiero decir De consejero Pero yo veo de afuera Lo que tal vez Él No ve de sí mismo Y me pasa a mí también Que él desde afuera Ve cosas en mí Que yo no veo Por mi sesgo Obvio Y últimamente Tal vez Más que pasar tiempo En el que crecimos De Wey Antros Excesos Cagada Diversión Lo que nos gusta Como instintivamente Pues ahora se ha vuelto Más en Cómo hacer que perdure Más esto Porque una vez Que pasa algo así Wey Dices Chingado Y por mi forma de ser Que va a pasar El día que no lo tenga Entonces Me ha llevado A ser más con mole De wey Si te pasa de repente En el Porque también El éxito así De cabrón Tiene un vértigo Decir Qué tal si este es El punto más alto Y como que dices Ay cabrón Y te da una especie De nostalgia Por algo que todavía Ni siquiera se acaba Mole me daba un cuadro Me dio de regalo Un cuadro En donde están Los dos boletos Los dos soldados Que hicimos en el pabellón Y yo le dije Wey No me des esto Wey Dámelo cuando sea Nueva York O sea ¿Por qué Por qué enmarcar esto Como nuestro techo Y él me dijo Algo Que también entendí Con su contexto Me dijo Para mí Wey En mi ciudad Este es un momento Que quiero dejar Enmarcado Y Y también Eso es aprendizaje Para mí Wey El cómo ve Él Mi socio Mi hermano de leche Que no sé Que no sé Que no sé si lo soy Sinceramente No saben Si son realmente Hermanos de leche Tenemos duda Ok Pero Tienes duda Porque nunca le has preguntado Yo creo que si hemos Dedeado a una misma mujer Ok De fingereado De fingereado O como fistereo Incluso Así Cangreburger Y ese pedo Sí Pero así De haber tenido Relaciones sexuales Con la misma mujer No sé Y no Nunca O sea No sabes Porque no las preguntas O también Porque no te acuerdas Exacto Puede haber situaciones En las que solteros Ambos Estuvimos en un mismo Departamento Y tal vez Yo estuve dormido un rato Y el otro Y después No sé No sé Puede haber situaciones Pero Pero nada Carnal Eso es justo Junto con el sitio Lo que me depara Me intriga saber También contigo Siempre Ya sé que me invitas Carnal Pero Traes algo en puerta Que sea un libro Que sea este pedo O va a seguir Este año Creativo Va a ser el El proyecto principal Otra vez La verdad es que Ahora que El proyecto Acaba de firmar Con Amazon Pues para mí fue Incluso más Una confirmación Porque la verdad es que Y desde el año pasado Como que empecé a agarrar Más el tema de No querer ya crecer Tanto en tema de números Sino Hacer que me guste El formato En lugar de tener Invitados nuevos O gente O perseguir A la persona Más popular Tener conversaciones Chingonas Con amigos Dentro de la industria Que es lo que He intentado hacer Este último año Y Este La verdad es que Este contrato de Amazon Me dio más tranquilidad En ese sentido Porque Como que si siento que No sé Como que Los dos años Anteriores Al 2022 Si fueron un sprint Y ahora es simplemente Empezar a organizar Y Y hacer un modelo De lo que ya crecimos En los años anteriores Entonces va más por ahí El tema de creativo Yo creo que estoy En una parte también De mi carrera En la que estoy Apurando muchas cosas Me preguntabas ¿Cómo que hermano? Pues me preguntabas Por ejemplo Antes de empezar a grabar Sobre los streams Que también había dicho Ya varias veces Que quería empezar Y como que Hace algunas semanas Me hice realmente El examen de conciencia De decir Oye Bueno es un examen de conciencia El examen de carrera De decir Oye Si quieres meterte Otro proyecto semanal O sea No prefieres invertirlo En otra cosa Encontrar actividades De ocio Y Y más que nada Es como Un momento En mi vida Donde estoy depurando proyectos Y estoy enfocándome Al 100 En lo que realmente Me da felicidad Que es este proyecto Y escribir Que son mis dos Mis dos grandes pasiones Güey Es que está Está hermoso ese modelo Y es Y es Digo Es algo temporal El espacio alimenta el libro Y viceversa Cada libro va a venir Más enriquecido Por la calidad de pláticas Que sigues teniendo En tu vida El proceso para mí De escribir Es en donde más siento Yo que aprendo Porque con solido Modularizo Conocimiento Y lo meto a mi cabeza Como Legos O sea Ya tengo las ideas Del próximo libro Pero como no lo he escrito No te podría yo Sacar Estaba hablando con Farid Justamente ayer Que vino acá el podcast Y hablaba sobre El güey trae ahorita Un formato Que la está reventando En Facebook En donde hace reviews De películas O te cuenta historias De cosas bien interesantes He visto Ayer me contó La historia Del hombre elefante Me contó la historia La neta es que sí Está muy chido Porque es una semillita De información Muy chida Con moraleja Y él hablaba Sobre las películas Y yo le decía O sea Algo chingón De esto que tenemos Es que tú ves algo Como una película Un libro Una serie Y es un input Para tu trabajo Pero también eso Te puede generar Una ansiedad Porque ahora Por ejemplo Yo cuando veo una película Normalmente ya tengo Mis notitas Y agarro mi celular Y estoy como poniendo atención Porque ya hay una presión De querer sacarle algo A eso que estoy consumiendo Estábamos hablando de esto Y él me decía Que él no sabía muy bien Lo que significaba El review de su película Hasta que lo tenía escrito Porque muchas veces Tienes estas ideas Aisladas Que nacen De ciertas partes De la película Pero hasta que no las escribes Y las metes en un mismo papel Y las ideas empiezan A coger entre sí Se empiezan a generar Ahora sí Algo mucho más concreto Que te da esa interpretación Entonces para mí Escribir es eso Para mí escribir es Hacer que las ideas Cojan Y agarras una síntesis Y un entendimiento Incluso más profundo De lo que fueron Tus últimos años Para mí eso es escribir Es el proceso más chingón Por eso Y cuando se dan Obras maestras Es que aparte de coger ¿Ellas cularon? Las O sea No sé La metamorfosis Aparte de coger Esa conjunción de palabras Hizo que Que hubiera un orgasmo O sea No sé Y así N cantidad de ejemplos Donde aparte de coger Las ideas Se combinaron En hacer una obra maestra O de culto Yo creo que Las obras maestras Acaban siendo Porque bueno Cuando dentro de esta metáfora Cuando juntas tus ideas Y cogen Pues salen Ideas nuevas Que agarran Como que las dos posturas De las ideas Pero cuando tienes Una obra maestra Tu obra Genera Esa misma inspiración En otras personas O sea Mucha gente La empieza a usar Como referencia Para construir algo encima Y creo que Es en donde nacen Estas películas de culto O sea Ver estas Y las películas de culto Es un ejemplo perfecto Hace poco Me encantan las películas de culto O sea Hay una película Y es una polémica De que a veces Gente dice Esa no es de culto Para mí Las películas de culto Son cuando ves Algo tan disruptivo Que te genera Una ansiedad de vergas ¿Cómo podría Usar esto Que está completamente Distinto A lo que yo había visto Hace poco vi una película Que se llama Slacker ¿La has visto? No Es una película En donde Hay muchísimos protagonistas Y tú vas siguiendo Una conversación Entre dos personas Y luego cruzan Otras dos personas Que están teniendo Otra conversación Y dejas de seguir Estos dos Y así te vas Toda la película Entonces vas pasando Entonces vas pasando Por la vida Y en la cotidianidad De muchas personas Yo me acuerdo Que hice esa película Y le dije No mames Que chingados Que forma de contar Nunca se me había ocurrido Contar una historia De esa manera Y es una película Tan rara Digo a veces Que se hizo de culto Está Christopher Nolan Cuando sale Memento Me imagino Que si es una forma De contar Muy ambicioso Una película De atrás para adelante Y a veces eso Se quedan en intentos Estos formatos Escuchando también Una crítica a Bardo De Iñarritu Que puede ser muy pretenciosa ¿La viste? No la he visto hermano Bandido me dijo Que si está muy buena Que como creador O sea Dice Guardando todas las proporciones Si te dedicas A hacer algo Que entregas Como producto Llámese Tangible Si mezclas Tu vida Con tu trabajo O sea Si para ti tu trabajo Está muy relacionado Con quién eres tú Como persona Exacto Te identificas bien Claro Y tengo que verla Pero Veía también Un tiktok De Tarantino Diciendo que Él Como también sintió Que Que se Consagró Que ya era más director Cuando le enseñaron A escribir los subtextos No sé quién fue su maestro Pero un día llegó Con un script Con un guión Y le dijo Ok Tienes el guión Del actor Pero ahora necesito El guión del director Que es en donde Pones los subtextos Las acotaciones Entonces Una vez que convivía Con las acotaciones Con el móvil O lo que hay detrás Del texto Que se está diciendo Era que entendía Mucho mejor La psicología De sus personajes Y dar el ejemplo De Perros de Reserva En donde se termina Dando cuenta Que era una relación De padre-hijo Lo que termina pasando Entre Mr. Man O no me acuerdo Mr. Gray Pero con los subtextos O en esa copulación De ideas Como la pones En tu metáfora Era que él Entendía mucho más Lo que había Detrás de las acciones Y eso en dirección Pues le transmites Mucho mejor al actor Que es lo que estás buscando O entiendes mucho mejor A tus personajes Entonces sí He escuchado mucho Siempre eso Que llevar tus ideas A lo escrito Es necesario En mi caso también Para aprenderme Yo necesito verlo escrito Y no en tableta Por ejemplo Me pasa que tiene que ser físico Como los apuntes que hago Son los que de pronto En mi mente Veo una fotografía de eso Y es lo que me hace acordarme En qué posición De la hoja estaba Ya O sea eso también Me sirve mucho de Si tú te aprendiste algo No es que te lo machetees Sino que Por ejemplo en stand-up Vas a Vas a O sea vas continuando Con tu historia Y de pronto Ay güey Me acuerdo que aquí En la parte inferior De la hoja Visualmente No sé si tu forma De recopilar Informaciones Muy visual Te acuerdas Que había algo Subrayado Por ejemplo Ok Entonces también Ahí en psicología El color De la importancia De subrayar Que desde primaria Te dicen Si tiene un porqué Nunca había pensado En eso Pero sí Y sí O sea Te conecta una idea A fin de cuentas Pues no está haciendo Más que sinapsis Y está conectando ideas Que transitan Por eso también Este ejercicio Se vuelve muy cabrón Es puro eco Y el chiste También es agarrar ideas Y presentarlas En distintos formatos Que te hagan apreciar Todas las dimensiones De la misma idea O sea Obviamente escribir Acaba siendo una de estas pruebas En donde si tienes Una abstracción mental Que para ti es una idea Y la encierras Dentro de un texto Pues de cierta manera Ya te forza a ti mismo A verla de una forma distinta Pero cuando la dicen Al escenario Ya es otra perspectiva Que le haces A esa misma idea Y cuando la compartes Con tal persona Acabas agarrando No sé si te pasa Que de repente Escribes algo O vas a algo Se lo enseñas a otra persona Y justo cuando Se lo enseñas a otra persona Te llegan ciertas realidades De que a la verga No debería cambiar esto Debería cambiar esto Como que te forza O te fuerza Perdón A verlo De otra manera Yo En ese sentido No sé Me vino a la mente De acuerdo a lo que Me acabas de decir El tema Del águila descalza Es eso En Hermanos de leche En los primeros capítulos Yo dije Muy serio De broma Pero muy serio Que cuando se metieran En un problema Con un policía O una situación De antialcohólica O un tránsito Dijeran solo lo siguiente Traigo el águila descalza Está aquí adelante En el Flamingos Si lo dicen con seguridad Van a salir del problema Entonces se hizo todo un mame Sinceramente Me empezó a llegar Mucho de que Me metieron una verguisa O sea Adrián Que pedo Si lo digo No A que te refieres Te refieres al Flamingos El table De Tijuana Mexicali Que chingados De que estás hablando Hay gente A la que le suena El águila descalza También De que Que vergas Suena muy cabrón Huele Giede a código Código de esos De retene De carrusel Y yo ese rebane O esa forma Mi papá Yo lo comparo Por eso me encanta Y lloro mucho Con la película El gran pez No sé si la has visto No la he visto Mi papá es de los que A través de historias Y mentiras Básicamente Era su relación Con nosotros Es de Tim Burton Hermano Te la recomiendo En demasía De esa película Tengo tres carnales Somos cuatro Y nos tomaba De que Nos decía Vengan Acompáñenme uno Entonces hacía Un uno a uno Con cada uno Y nos contaba Historias a cada uno Y la del águila descalza Él me la dijo Y yo la empecé a usar En distintas etapas De mi vida Con mi círculo de amigos ¿Pero qué te dijo Tu papá del águila descalza? Traigo el águila descalza Está aquí adelante En el flamingos ¿Pero te dijo Para antialcohues? Papá una vez Bromeó con eso Como manejaba Con tecatitas Digo no se ponía pedo Pero era de los que Manejaba en la colonia A cincuenta Con una tecatita Y nos iba contando historias Y de pronto una sultana Y me daba Y me seguía adoctrinando De que tu esposa Tiene cinco años Menos que tú ahorita Ni ha nacido Tu esposa Entonces es un mequetrefe Y la verga Puras pinches lavaderas De cerebro De viejo loco Que lo amo Lo adoro a mi jefe Pero el águila descalza Yo la empecé a usar Como laboratorio Distintos salones Y en todos Generaba el mismo Mámera De que Lo mismo que pasó Cuando lo hice En Hermanos de Leche A nivel Más masivo Pero todos Les generaba eso De que el águila descalza Adelante en el flamingos Y yo dije Lo voy a llevar Este experimento Al contenido Y pasa que ahora Hay gente que me escribe Me manda fotos Con el tránsito De que Adrián Mira me dejó ir O hay gente Que todavía usa Ese mame Entonces Si creo que O sea Las mamadas Que digas Pueden generar O hablábamos De eso Del lenguaje Y la madre Y ese laboratorio En el sentido En el que se identifique Incluso en tu día a día Porque obviamente En un escenario funciona Pero las cosas Que generan una reacción En tu círculo cercano En tus amigos Es un arte Son una mina de oro Y tu yo empiezo A detectar Hay ciertas veces Donde cuento algo Que veo Que pega diferente Con un grupo de personas Y digo Si lo cuento En un podcast Esto va a ser Un vergazo Y dicho y hecho O sea Tienes un laboratorio En tu día a día Que una vez Que lo pones En tu escenario Sea que Cual sea tu escenario Pero es un escenario En donde lo consumen Potencialmente muchas personas Si funciona En el micro Va a funcionar En el macro Eso pasaba Por ejemplo Antes Antes de Retomar el podcast Creativo Le metía más A la pauta En Facebook Y antes Las métricas Las tenía como Que muy bien estudiadas Y era increíble Como ciertos videos O sea Desde el primer minuto O desde los primeros Cinco minutos Te dabas cuenta Cuando un video Pegaba diferente Que otro Y te dabas cuenta Si le debías Meterla o no Y pasa Y es un concepto Incluso estadístico Tú pones una encuesta En Instagram Y en los primeros Tres minutos Ya tienes con bastante Certeza Cual va a ser El resultado final O sea Es increíble Como la distribución Se mantiene Dentro de la gente Si la encuesta Luego marca una tendencia Probablemente Es bien difícil El tiempo que la dejes Va a hacer ese resultado O sea Pues son muestras Es lo No sé Lo chido de medio Tener nociones De estadística Es que si la llevas A la práctica Pues también por eso Los estereotipos Digo Es algo que le molesta Un chico a la banda Pero yo conforme he crecido Ya entendí Por qué los viejitos Se vuelven así De que dices tú Carnal Tengo más evidencia Empírica Histórica Atrás En donde te puedo decir Los negros Son así por esto A ver A ver Eso es el póker Ahorita estamos hablando Del póker Ah bueno Exacto El póker es El estereotipo Llevado a la mesa Oye Esta mano Si los estereotipos Están mal No Sirven por algo Caray Esta mano Estadísticamente Me da buenos resultados Vale la pena Apostarle o no O sea Eso es Jugar con estadística Digo También Entiendo Entiendo el porqué De la resistencia De los estereotipos Porque Pues a fin de cuentas El ser humano Escapa un poco De la estadística Y se utilizan Se utilizan después Como herramienta Se instrumentalizan Como bullying Entiendo Estoy mamando Pero A lo que voy es que Normalmente el estereotipo Existe por algo Porque la La moda En esa muestra Indica que Lo más común Es eso Que si tiene Pañuelo verde Y el pelo morado Y huele A feminista Pues es feminista A lo que voy es Si ves a alguien Que decide Abiertamente Cumplir con estereotipos Como para sentirse Parte de un segmento Pues no tiene nada De malo decir Entonces pues Lo estás haciendo Por algo Cuando se cae Equivocadamente En un estereotipo Es cuando Pues se puede utilizar Como ofensa Pero Después está curioso En México En el mundial No viste gente Con sombrero Entonces esa mamá De que leemos De que El ponerle un sombrero Pero no viste El vato que percibió El camión de Argentina Intentando darle un sombrero Sí, sí, sí Pero Y luego decimos Que nos molesta De que Que nos pongan sombrero En las películas Y no es cierto Vamos por ahí Presumiendo Que es un símbolo De nuestra Pues de nuestra Mexicanidad El sombrero charro Y no sé Como lidiar con mexicanos Con esa misma identidad En este mundial A mí me pasó De que Veía el payaso de rodeo Y dije Ya no es Too fun Ya fue Ya fue O sea Vamos a darle una nueva O el cielito lindo No sé Dos mil cien mundial Vamos a seguir cantando El cielito lindo Sí, sí, sí Sí Definitivamente O sea Caemos en una contradicción Cuando abrazamos Estos estereotipos Y los proyectamos Nosotros mismos al mundo Y luego no queremos Que nos Exacto Son ofensivos Nada más así Y la realidad es Que si te dicen Eh Ahí en esa calle En Detroit Si pasas por ahí A las dos de la mañana Es muy probable Que te vayan a robar Y tú dices No, no mames Eso es ofensivo Es estereotipado Pues pásate a las dos de la mañana Con un Rolex O sea También los estereotipos Son mecanismos de defensa Del universo Mecanismos de defensa Del universo De güey Ok Por algo se estipuló En sociedad Que esto También el problema En los estereotipos Es que Sí tienen muchos pedos Se genera la ilusión De que es culpa De esa persona Que la gran mayoría De la gente actúa Así O sea Seguramente En el gueto vas Y te asalta un afroamericano No porque es afroamericano Sino porque tiene muchas carencias Por falta de educación Por la ausencia de su padre Por muchas condiciones estructurales Y al decir Oye Me asaltas porque eres negro Reduces todo A tu color de piel E ignoras todo lo demás Ahí es en donde Nace el problema Me tomo la libertad De tocar estos temas Nomás para él Porque yo he visto Un chingo de stand up De afroamericanos Diciendo nomás De mexicanos Que Me da un vergo de risa Sinceramente Pero hay una parte de mí Que sí le puede Dices Tu hijo de la verga Está generalizando Bien cabrón Pero se mete con el hecho De que son jardineros Los mexas En Estados Unidos Y pues güey Pues sí Una gran mayoría De cabrones Que se fuese Dedica a eso A los servicios de limpieza Fontanería Ferretería Todo ese pedo Y jugar con eso Es lo que también De forma en sociedad Es lo que Sabes cuál es el pedo También de los estereotipos Es que Muchos de estos mexicanos A lo mejor Hacen estos trabajos En Estados Unidos Pero no tienen la idea De que sean su trabajo eterno A lo mejor Están dentro de una escalera Y se les está tomando Una fotografía Que va a definir Su identidad En una etapa De su vida Laboral Por así decirlo En donde a lo mejor Están en transición Es como por ejemplo Si cuando tú tenías 14 años Te picaste el culo Y te tomaron una foto Y ahora eres el picaculo Y tú dices Tengo 32 años Ya no soy el picaculo Pero ya te encerraron En esa fotografía Sí pero partiendo Entonces los antecedentes penales Vamos a quitarlos Porque nos están definiendo Como en una etapa De nuestra vida Y no te dan trabajo Si tienes antecedentes penales ¿No crees que estamos ¿No crees que estamos siendo Muy cabrones Con los que en su momento Hicieron algo Pero ya no lo son? O sea Si tiene que haber O sea Si se picó el culo El morro Pero es diferente Pues se picó el culo O sea Eh banda Te vas a casar Con un picaculo No nomás se picó el culo Una vez Se lo picó repetidamente Por eso no es el estereotipo Ya hubo tendencia O sea sí Porque si fuera una vez Sí sería muy de la verde Sí como Aquí es un güey Que se pique el culo Y a lo mejor Ya no se lo pica Pero pues ahora es el picaculo Y en A ver En secundaria Todo nos acordamos De dos güeyes Del que se cagó Sí que mal pedo Que no controló el esfínter Y el que lloró Cuando le dijeron Que sus papás se murieron No mames Yo no me acuerdo Yo no tuve eso ¿Por qué lloras? Que le llegaba a decir La maestra ¿Te tocó eso? Me tocó ver Sí Que sus papás se murieron Y le llegaron a decir En el salón Así ¿Por qué lloras? Le hubieran sacado Del salón Puchas inhumanos ¿Qué pedo? ¿Te acuerdas también Cuando llegaban Y decían El alumno Moreno el verano Puede presentar Porque sus papás Tienen Cuatro meses de adeudos O sea ¿Por qué ventilas ahí güey? O sea Háblale al güero No Acá se eran un poco Más humanos acá O sea No iban Y nunca me tocó Alguien No te quedaste No mames No me tocó Pero sí Sí estaba el morro Que sabías Que si faltaba una semana Y después volvía Con ojeras Era que su papá Se había muerto Ya no mames Pues podía ser También pasaba Los papás se mueren Estando uno en primaria ¿Te tocó que alguna compañera Tuya se haya muerto De niña? No me pasó Pero sí No sé No No estuvo rodeada De tragedia Mi infancia Sinceramente también No me hice así Tan sombrío Como por Por ver O sea No me daban risa Nunca me ha dado O sea ¿A quién verga le da risa eso? Solo como Siento también Que decir cosas así Y dejarlas en la plática A veces está Está chido No sé Está mal Está mal No Te lleva a un lugar incómodo Y en ese incómodo Ya es ¿Hacia dónde? Obviamente Si mañana También es eso El riesgo Digo También es entender Esa idea De que el humor No va a cambiar La realidad Falleció la abuelita De la mole Y veo que mi compadre Que lo adoro Sube una foto De su abuela Así de esas de sala Todavía en sepia De que no La vida nos pega Y pues no mames En hermanos de leche Estamos juega Y juega con fuego Y se hizo un pinche mame De la abuela de la mole Entonces le digo Carnal No les deserra a mí Estás viendo a qué jugamos No le des herramientas A la bandita Que es un mismo cabrón Así En un pinche En una oficina O sea Entiendes también De dónde viene Un poquito El repudio De un poco De una envidia Inconsciente De vergas Me encantaría Dedicarme a eso Y yo le digo Entiende que le generas Eso un chingo de banda Que no está de acuerdo Con que tú y yo Sentados en un sillón Hablando de mamadas Que vemos en la sociedad O una oportunidad De meterte un vergas Y dice No mames Este es lo que Te va a meter un vergas Y empieza de que Sí hace más frío Que la bolita Y güey Pues puras pendejadas Esas que O sea Están utilizando El tiempo Más tragedia Para hacer Pues comedia Sí Entonces Les das herramientas Porque llegar así Nada más Sin anunciarlo Mole A que te digan Eh güey Nos enteramos Me dijo Una enfermera Que todo el día Se murió Pues ya le quita Lo chistoso Me explico Acá tú estás Dando pie Sí Entonces Como generas Un espacio En donde se puede Hacer comedia Para mí nunca ha sido Chistoso Que se muera alguien Pues qué chingados Tiene de chistoso eso Pero después Utilizando Si hay muertes Chistosas ¿Cuáles carnal? Digo Sí O sea Tiene que haber Alguna muerte chistosa Entre más deshumanizada Este la persona Me dio risa La del motel De que se ahogaron Así De que estaban Se quedaron dormidos Estoy seguro Que si buscabas muertes Ahorita te cuento La de Big Fish A ver Ah sí De un gigante Acuérdate De una palabra Gigante Muertes chistosas Mira las siete muertes Más absurdas Pero bueno Es de Square Square No creo que sea tan O sea Una morra se murió De Squirt Squirt Muerte por mala memoria Seguro el nombre Jack Daniel Te resuelve Ok Jack Daniel ¿Cómo se produce Que viene la parte absurda? Resulta que ir a abrir Una caja de fuertes Se olvidó la combinación Y la rabia Se lo produjo Y ahora una debida Pasada Esa es como una leyenda De la marca Jack Daniel Que se le olvidó Ese pedo Y se cortó O sea Definitivamente Tiene que existir Una muerte Que la leas Y te dé un poco De risa Como murió Pero si tú sabes En el momento Que es muerte No creo que le pone un peso O sea Que muerte puede ser Chistosa wey Pero con ese mame De cuando te atropellan Se te salen los tenis No sé Fuera de pedos O sea Es una explicación física Entiendo que es fuerza G O Newton O no sé qué chingados Pero está muy Muy denso Ese pedo Mira aquí dice Bio Biochile Punto CL No se escucha tan Tan El cuerpo libera Gases e incluso Yacula wey Después de morir Después de morir El cuerpo puede orinar Defecar Liberar gases E incluso eyacular Esto pasa porque Se pierde la función Cerebral Y por ende El control del cuerpo Además al endurecerse Y luego relajarse Los músculos Los fluidos se sueltan Por otro lado Cuando un hombre Muere boca abajo La sangre puede fluir Hacia su zona inferior Y provocarle una erección Y luego una eyaculación O sea Realmente todos morimos Cagando wey O sea O sacando fluidos Los fluidos con los que te quedas Van a salir Sí no Y también me imagino que Pues por ejemplo Los perritos Que se ponen duros Nosotros nos pondremos tiesos Cuando mueres Si te pones tieso Pues me imagino Sí está denso Ese pedo Afortunadamente Nunca he interactuado Con un cadáver Vi un tiktok Que me Puta madre wey Me puso a llorar ayer Así al borde wey De un Un brote Medio de lucidez Que tiene un Un abuelo Con demencia senil No sé si es Alzheimer O ya de plano Demencia Y él De pronto Tiene un brote De lucidez Y le empieza a preguntar A su hijo Que es abogado Que es el que está grabando El tiktok ¿Dónde está wey? Y empieza a hacerle preguntas Muy puntuales De que ha pasado Con su vida ¿De dónde está? ¿Por qué no está en su casa? ¿Qué si todavía maneja? Entonces tiene como Sus cinco minutos Que Tengo entendido Las personas que tienen Un familiar Con Alzheimer O demencia Confirman que sí En efecto De pronto vuelven Como con una razón O una memoria del corazón Y empiezan a hacer preguntas Y si está bien Bien cabrón Como ir perdiendo Tus facultades Así Digo En Alzheimer Incluso Tengo entendido Que hasta se olvidan De respirar O sea No solo olvidas De memoria Sino Las células Van perdiendo Su función No es como que se olviden ¿Verdad? Pero Dejan de hacer Pues para lo que están creadas Y de hecho Tienes que estar vigilando Porque Pues dejan de hasta respirar Güey No es que se ahoguen No sé si la palabra Se les olvida Respirar Ojo Pero si es Imagínate O sea Es una degradación Muy crónica En donde Pues hasta te invita Pensar en En esta muerte Asistida La eutanasia El por qué Simplemente está llevada A tema O a debate Muchos dicen Es que como puedes proponer Eso Bueno la propones Porque existe Esta otra parte Porque los casos extremos Justo ayer Estábamos hablando También del suicidio asistido Que a diferencia De la eutanasia El suicidio asistido Es en donde El médico Te otorga Las herramientas Para que tú mismo Te quites la vida Y tú dices De que madres En primer lugar En un país corrupto Es muy peligroso Porque es una avenida Para que Se te puedas deshacer De mucha gente Eso es peligroso Si en México Es que nada De lo que en el deber Ser en el mundo En México Es aplicable Descartando esto Dices no mames Bueno pues a quien Le propondrías eso Bueno si hay casos De gente que vive Una vida bien culera Farid me estaba Platicando la historia Del hombre elefante Te la sabes wey No no El hombre elefante Es un niño Que nació Con una enfermedad Bien rara wey Al punto de que Solamente se han documentado 200 casos Desde 1900 hasta acá O sea es una enfermedad Rarísima de 200 en no se cuantos Miles de millones de personas Muy rara Y es una enfermedad En donde Desarrollas tumores Benignos En todo tu cuerpo Y pues Prácticamente Parece un elefante O sea el hombre elefante Es cutánea O sea En la piel es Ay no me voy Mejor ponme porno Hermano no me vas a poner Algo fuerte No pues digo Es un hombre elefante wey Ya Ya Y esa es la película De David Lynch Que también sacó una película Pues este wey Es un vato que Que loco Entonces Este wey Nace con esta enfermedad Y su madre es la Es la única persona Que cuida a este vato Me acordé de la Niki el hijo del diablo Te acuerdas que El papá del diablo Tenía dos chichis No wey De que hablas A poco A ver mira wey Ahí está eso Ponle Villano Niki el hijo del diablo O Lucifer Es el papá de hecho Niki el hijo del diablo El hijo del diablo Nunca viste ese movie wey No wey Mira ponle Y luego Ponle así Y pues el papá De el wey Es que de hecho No es el El villano es el hermano wey Ponle el papá Este wey Ahí está Ahí está Este es el papá No 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 Pero Si si es el papá No me acuerdo Nunca viste ese movie wey De Adam Sandler No eres fan de Adam Sandler Si pero esa película No la vi El hombre elefante Wey la que está haciendo Adam Sandler Recientemente me ha gustado un chingo wey Uncut James A mi me encantó Uncut James Es una película Y la de La de basketball Se llama Hustler Si Si con vos Y me gusta no tanto la película Que la película La de Uncut James Si está buena La de Hustler La verdad es que no me importa Está comercial o no Pero los personajes que él interpreta Se me hacen bien chingones Porque ya es como él mismo Es él wey O así da esa impresión Cuando menos Se ha ganado Como que Se pavimentó una carrera En la que hoy puede hacer Lo que le plazca wey Porque también tengo entendido Que él tiene su casa productora O sea Son un club de judíos Bien bien acaudalados wey Y creativos Y genios Y son la neta Muy buenos en lo que hacen Jude Apato Seth Rogen El mismo James Franco O sea son un círculo De cabrones Que en verdad Tienen en la producción De películas Pues su Su gallina de huevos de oro Wey Fuera de pedos Cuando piensas que Se ha ido wey De pronto Llega con algo Son como niños También uno dice A mí ya no me tocó wey Pero ese pedo Marcó a Así como nosotros El Aguador O Happy Gilmore wey O Billy Madison No sé si viste también O muchas Big Daddy Hay una etapa De Adam Sandler wey Porque también es eso Ya es muy longevo wey Ya tocó yo creo que Unas tres generaciones Adam Sandler y Ben Stiller Son los grandes Ben Stiller se puso un poco serio En una parte De su carrera Jim Carrey también Y creo que Adam Sandler es el que Bueno tiene sus películas También Medio Dramas Hasta dramas de comedia ¿Qué drama tiene Adam Sandler De comedia? Uno en donde Tiene cáncer Que sale Eric Bana Y sale creo que Su esposa en la vida real wey Es actriz Cancer movie Y tiene otras wey Yo no he visto otras Pero tiene sus películas Funny people Es esa Sí Esa de hecho No es nada de risa Yo me llevé Creo que es la de funny people Es comedy drama Ahí está wey Y la neta está Y el bueno Por ejemplo Stand up de Yudapato Es muy bueno wey Y como también No lo tienes en el En el radar O en el foco Te sorprende Pero pues es el que está Detrás también De ligeramente embarazada Que también me parece una joya wey Esa película La neta envejece muy bien Es una gran movie Y sale James Franco De grifillo Sale Sale todo el crew wey Que también Son cabrones que han abastecido La industria del entretenimiento Con Pues piña express wey Y también es otra De los vergasos que tienen Y otros proyectos fallidos También No todo No todo es Miel sobre hojuelas Pero a mí siempre me ha gustado Mucho Adam Sandler wey Sí Siento que es un dios Viene Austin wey A ver si lo vamos a ver wey De hecho queremos ir a verlo Viste el especial de stand up Que sacó el último Me gustó Que hizo un chingo de cortes Con una guitarra Me encantó wey Y le hace una canción En dedicatoria No recuerdo que actor es ese Chris Farley Sí Es muy bueno El de Ninja en Beverly Hills Que pues bueno Imagínate cuando Cuando veo a Chris Farley wey Y luego veo a mi compadre Mole wey Tú no crees que me vienen Los aviones de guerra Es de que wey Dios Dios te da un talento único wey Y así mismo El diablo dice Yo también te mando Otros Otras conductas Y es donde vuelves Bombas o cocteles Bien locos wey Pero Pero nada Vas a ver que todo va a ir chingón No quiero irme sin hablar de póker wey Porque a ti te gusta Pero a ver Deja de terminar de contarte La historia del hombre elefante Por favor Y sobre todo la del gigante Dijiste Esta es la de Big Fish también No Primero terminemos la del hombre elefante Total Este vato nace con este problema wey Y lo que pasa es que Eh Su madre se muere Que su madre era la única persona Que realmente lo Lo cuidaba Se murió cuando se lo enseñaron ¿No? No Señora Así está su creación Al revés wey Lo quiso mucho wey Como su propio hijo Y lo protegía Y obviamente lo guileaban en la escuela Entonces se muere su madre Cuando él tenía 12, 13 años Y queda solo con su padre Su padre se casa con una señora Que lo trata de la verga Y lo ponen a trabajar Lo sacan de la escuela Y lo ponen a trabajar Y lo ponen a vender Periódicos de casa en casa Imagínate wey Este vato Así Lo ponen a vender periódicos De casa en casa El vato Que pedote recibir un periódico Si no O sea Fuera de pedo Es que es algo De La reacción Hasta de un niño ¿Cuál sería? Claro No es el mejor jale Que le puedes dar a alguien Con esa condición Si no Es un acto Incluso hasta de crueldad Está medio mamón Y después se sale Creo que de su casa Empieza a trabajar En una tabaquería Enrollando cigarros Y luego Si ves su mano También se acaba deformando Que él Pues él Era derecho Entonces la mano Que tenía Él para poder Enrollar los cigarros Ya no funcionaba Total El wey Eventualmente Le acaban saliendo Tantos tumores Que ya batalla mucho Para hacer todo No puede hablar No puede expresarse Y acaba De homeless En la calle O sea Acaba el vato Pidiendo dinero Y después Creo que lo ayuda A alguien Y se lo presenta Un doctor Que el doctor Dentro de su diario Cuando lo describe Dice que es la Criatura más siniestra Que ha visto en su vida Wey Y ya como que el doctor Lo empieza a tratar Y eventualmente El vato se muere Como a los veintitantos años Salud A los como Espérame O sea No llegó grande No El vato estaba tan mal Que ya ni siquiera Por ejemplo Para dormir Era un pedo Porque si dormía así Se podía Fracturar el cuello Se podía Ahogar con los mismos Tumores que tenía Entonces el wey durmió En su Perdón Murió en su sueño Porque durmió Como una persona normal Y se acabó ahogando Y eso Y lo estábamos conectando Con la historia De suicidio asistido Con el caso De suicidio asistido Ese vato Si tuvo una vida Tan culera Que dices A la madre Pues si este wey Dice oye Sabes que ya no Quiero vivir así Pues no le No le Digo el contexto Es drástico Porque también El mundo debería De sentar bases Para que gente Que es diferente Claro Porque no escoges O sea El debió haber sido Rescatado por el sistema El debería Es más Tienes que dudarle De que a ver wey Es uno en un millón O donde hay otro Más como el wey Son doscientos En la historia De la humanidad Documentado Y ese debe ser El criterio Así te tienes que ir Por grupos De que wey El que menos puede hacer Con lo que Dios le dio La vida Al mundo al que vino El que menos puede hacer Es el que el sistema Tiene que procurarlo más Y el me parece Que que haya terminado El homeless Le pone un tinte Ya fuera de bromas Muy feo A su historia Fuera de pedos Si es Digo Tienes que ver La forma Aunque suene exagerado De enrolarlo En el mundo Y hasta No sé Debe ser Está mamón decir Que un museo Wey Que es una atracción El wey Está muy circo El wey Escapó de su casa Y trabajó en un circo Y al vato Le iba bien En el circo Y luego A raíz de una Queja que surgió En Inglaterra Acabaron baneando Este tipo de espectáculos Porque eran muy cruel Pero eso lo acabó Mandando a la calle Entonces Que hubiera sido mejor Que hubiera tenido un trabajo O lo mandas De vagabundo En las calles Y el vato Como ni siquiera Podía hablarse Pone una bolsa Y pedía dinero así No pobre vato La neta Que fuerte caso Y ahora Platicarlo con él Al lado Que también en este Formato creativo Me encanta Que ahora Tienes esto a la mano Y ver No mames Estamos platicando Al lado Así de reojo Parecen unos huevos Como unos huevos O sea genitales Hablo de testículos Y si Ahí no sé La muerte asistida Digo proponérsela También como O sea Tiene que venir de alguien No no se la propones Él te la tendría que proponer Sí Me viene a la mente La película Yo jamás me atrevería A proponer Porque el proponer Trae implícito Una persuasión La muerte Es el suicidio Asistido de alguien Ahora Vamos a ponernos Conspiranoicos Cuando le sucede A alguien Que tiene un estilo De vida En donde sabes Que no quiere pasar El resto de sus vidas ¿Qué pasa? Si Michael Schumacher Quedó en una condición En la que él mismo dijo ¿Sabes qué? Desconectame O yo no quiero vivir así Porque también se manejó Con mucho sigilo Su accidente De esquí Entonces ¿Qué le acabó pasando? Quedó Él se accidentó Y de pronto empezó A pasar el tiempo Y su familia Más que ser Abiertos Tipo no sé Un Cerati Que es su familia De que no avanza O aquí está conectado Con Schumacher Fue creo que una tensión De entrada en casa O sea Más privada O no sé Pero le pasó El accidente Y quedó En coma Schumacher quedó Pues justamente De aquí viene Lo conspiranoico No se sabe Realmente A ciencia cierta No hay Mira ponle Schumacher Y no te dicen Hay mucho sigilo En torno a eso Y bueno Su hijo es parte De la Fórmula 1 Actualmente Pero A lo que voy Me acordé De la película Million Dollar Baby O sea No sé si la has visto Con Clint Eastwood No no la he visto Que ganó el Oscar Hillary Swank Que es donde De estar acá Haciendo una boxeadora Increíble Y de pronto Un accidente Muy pendejo Por ahí Una mala rival La deja Parapléjica Y pues Justo es lo que le pide A su entrenador Que la desconecte Que la mate Muerte asistida Y no sé No sé Me pongo a pensar Si alguien Con una adicción A la adrenalina Como un piloto De Fórmula 1 De pronto Por lo mismo De su adicción En un accidente De esquí En donde Evidentemente Estaba en una rampa Muy Pues de mucho riesgo De bandera No sé Qué color es la bandera Cuando se está En mucho riesgo Justamente Se van a cumplir Nueve años Pasado mañana Del accidente Dice Schumacher Sufrió un grave accidente Al golpearse la cabeza Mientras esqueaba Junto a su familia En la estación de Meribel En los Alpes franceses Al esquiar fuera de la pista Entre las zonas Laviche Y Mauduit Fue trasladado Al hospital universitario Y el primer Y el primer Parte médico Diagnosticó Lesiones cerebrales Serias Quedando en estado crítico Tras sufrir Dos operaciones médicas Tuvo que ser mantenido En coma inducido Durante varios meses Según el doctor Que lo atendió En febrero del 2009 Sufrió una grave caída En el circuito de Cartagena Asegura que el cerebro Del piloto ya quedó dañado Cuando se estrelló En la curva 1 Del trazado Del mencionado circuito O sea Dicen que también Desde antes Que desde antes Había sufrido un accidente Muy fuerte Y que había quedado mal No pues Yo creo que una pulsión De muerte muy interesante Y digo No por nada En su momento Sigue siendo considerado Uno de los más grandes También su adicción Al riesgo Es lo que hace Que estos cabrones sean O sea Un céntimo Más rápido De esa curva Te va a hacer La diferencia Por eso son lo que son Y no sé Hay muchas circunstancias Todos conocemos Un cabrón Que si quedara En esta situación Yo sí conozco Cabrón es que dirían Máteme Tú también Contrías a la mente Cuántos adictos A la vida Es más Me cuestiono Si yo quisiera Seguir con vida Digo Tendría mucho jale Como conferencista Y tendría un TED Talk Así Con voz robótica Pero Ya le quitaría Lo chido Para mí a la vida Al menos Lo que mi contexto Me ha dado Me ha Proveído No sé Sí está bien cabrón Lo del suicidio asistido Porque implica Obviamente Un análisis Psiquiátrico De ver si la persona Está en sus facultades mentales Lo que sea Que eso signifique Pero se vuelve Una interpretación De bueno Quién dice Si la persona Está en sus facultades mentales O sea Si tiene una adicción A la adrenalina Entonces tiene que tratar Primero la adicción A la adrenalina Para después tomar la decisión Porque se vuelve Incluso un Catch 22 En el sentido De que Pues es esta novela En donde los Si lo conoces o no Me suena Catch 22 Digo nunca he leído la novela Es de Creo que es de Es de Joseph Heller Pero Catch 22 Era como esta O la premisa de la novela Era Que Los soldados Creo que italianos Tenían que ir A la segunda guerra mundial Y la única forma En la que podían salirse De este llamado A la guerra Era que estuvieran Clínicamente diagnosticados Como locos Entonces los Los soldados Que no querían ir Decían que estaban locos Y el Catch 22 Era que una vez Que decías que estabas loco No podías estar loco Porque un loco No reconoce su locura Entonces se genera Como este deadlock Ok O sea Era una trampa Era una trampa Era una trampa Que oye Dices que estás loco Oye carnal Pues un loco No dice que estás loco Exacto No estás loco Que mamada Y fíjate Ayer Interesante ese pedo Ayer vi la película La de Twelve Monkeys ¿La has visto? Sí como no Joya Oscar a mejor actor De reparto De Brad Pitt Cabronsísima Si no me equivoco No lo sé Estoy casi seguro Que se ganó un Oscar Brad Pitt Por ese actor De reparto Se mamó Debió haber ganado El Oscar A mí se me hizo Una actuación cabrona Y hablaban ahí Sobre como la psiquiatría Porque hay una psiquiatra Que aparece ahí Y es como una especie De No sé si le llaman Dictadura Pero es Pues a fin de cuentas Es mi juicio O sea Yo digo que tú estás loco O yo no Le metes estas capas De interpretación De teoría Y sustento Pero la última decisión Es un Pues yo creo Sí ¿Has visto la de Richard Gere Y Edward Norton? No Donde en un juicio El güey No te la quiero espolear Mejor vela Ok Edward Norton es Edward Norton Y Richard Gere Y nomás prometo Que vas a ver esa movie Y no sean mamones No le voy a espolear Porque No Cuando lo saque Lo va a haber visto Ahí está Primal Fear Primal Fear Ve esa movie Roberto Sí la va a haber Ojalá cuando La veas antes Y Y tiene mucho también Que ver con eso O sea Ve ese pedo Y ve el final Nada más ahí Me escribes cuando la veas Pero Pero sí O sea Y así mismo Que se determina Ya llevándola a otros terrenos Negligencia médica O negligencia de un piloto Arriba de un avión O sea ¿Quién es quién Para dictaminar De acuerdo al contexto En el que estás haciendo las cosas ¿No? Y muchas cosas Que son vistas como problemas Por mucho tiempo Acaban siendo aplaudidas O sea Son lo que te llevan A ser tan En caso de Schumacher Lo de la adrenalina A ser tan pinche prolífico En tu área En el pecado Llevas la penitencia Carnal O sea Ahí mismo Es llevar al extremo Un don que tienes Digo Definitivamente Te diferencia de muchos El Tener esa adicción Al riesgo Te termina siendo Piloto de Red Bull O lo que quiera ser BMX No sé Pero son pocos Los que deciden correr Esos riesgos Incluso dedicarse al boxeo O ser liniero De Si a un jugador Me acuerdo O no me acuerdo ¿Cómo se apellida? Foster Creo que Arian Foster Decía Yo juego americano Corredor de De los De los Houston Texans Y decía Yo juego americano Para que mi hijo No tenga que jugar americano Ok Entonces estaba interesante O sea Yo juego americano Me mamo Si juegas muy bien Para que mi hijo No tenga que jugarlo Entonces Unas por otras El americano Digo Ya lo han estado Protegiendo un poco Con obviamente Con la tecnología Que le metan a los cascos Pero es un deporte De locos Y más para los Más para los Running backs Que los running backs El perfil Es un wey chaparrito Que va contra Puros monstruos Oye pues por eso En el Hace como No sé No sé No sé No sé Hace cuántos años Movieron El kick off Para evitar Evitar los regresos Porque era donde Más seleccionaba la gente El impulso Que agarraba Literal es física De wey Está agarrando mucho impulso El corredor Y el vergazo Todavía es más cabrón O sea No le des tiempo Ni que devuelva Y que decida No devolver wey Y sí Pues ahí está la película Con Cushion O sea No sé por qué A raíz de esa movie Es que está enraizado También en las universidades Y en las prepas El fútbol americano Te legitima En todos los sentidos Es una herramienta De control Para mí El deporte Allá también Es una herramienta De control Tiene Tiene su Su lado oscuro Bien denso Y no porque lo jueguen Más afroamericanos Sino Todo lo que es El modelo De deporte A nivel colegial Que no están remunerados Toda esa trampa En la que están metidos Avientate el HBO Sports El de Skim No sé cómo se diga Skim Sí el esquema Ok Documental también Que narra Un escándalo muy cabrón Porque es justamente eso No se les puede pagar wey Y también Contratos con marcas Creo que Pues no No haces como que te pagan Haces como que No te están pagando Pero pues sí te están pagando Entonces hay Toda una serie de De cosas que Pues vale verga el deporte wey La neta es un negociazo Los cazadores de talento Todo lo que involucra El convencer a un jugador Que se vaya a tu universidad wey Es pues es Trata Trata de De humanos Moderna wey Oye a ver Déjame nomás cambiar La memoria A mi cámara Wey está bien verga Así poder checar eso Wey Sí o sea como que Te tira un parote Y aparte te da Regresamos Te da respiros O sea la pantalla fue un Sí la Y a veces sacas Sacas temas de conversación Que ves ahí Ah mira ya viste esto Vato yo me acuerdo Pues es la quinta vez Que vengo contigo carnal En los primeros yo decía Y ahí chequenle Y ya poder checarlo Y poder corregirte A ti mismo en tiempo real Está hermoso wey Fuera de pedos Está muy chido Oye ahorita que Estábamos hablando del riesgo Tú nunca has sido muy adicto A la adrenalina O sea me acuerdo Todo lo contrario Me acuerdo que fuiste a esquiar El año pasado Y no te lanzaste No Yo también soy bastante culo La neta wey Soy el vato Ben Stiller En mi novia Poli Ok sí sí El vato que No toma riesgos Trato de no tomarlo Soy preventivo Manejo a la defensiva wey Desde Desde como manejo Como también es mucha De la personalidad que tengo Pero por qué Porque Pues miedo a la muerte wey Pero Por ejemplo En el tema de redes Yo argumentaría Que eres todo lo contrario wey Sí sí O sea ahí en el riesgo Te vale verga Es que yo no lo veo como riesgo Digo es un riesgo Obviamente muy pensado Hablando de póker De que tiene un expected value Muy alto Exacto O sea no es un riesgo Tomarlo pendejo Pero a fin de cuentas Es un riesgo Sí no y de hecho Me gusta ser transgresor O sea aquí mismo El hecho de que De pronto te describa Una feminista wey Gente que dice Oh Sé perfectamente Que decir cosas Que son factuales Hay mucha gente Que las ve como polémicas Y para mí son estos Son factuales Volvíamos al tema De los estereotipos Hay gente a la que le molesta Decir que a los afroamericanos Les gusta Popeyes Y la realidad es que Les encanta wey O sea Es ofensivo Puede serlo Sí pero Hay gente a la que eso El que sea yo La lectura estadística Es ofensiva Eso es increíble Sí Y la realidad es que es eso Pues una estadística De que hay un segmento amplio De personas Con orígenes Étnicos Afroamericanos Que tienen un gusto Inmenso Por el pollo frito Pero Así como hay mexicanos A los que nos gusta Los frijoles Sí A mí como mexicano Me encantan los frijoles Wey Y eso no está mal Y que nos digan Frijoleros Sí Porque Molotov Nos dijo No me digas Frijoleros Sí Está instaurado El chipsito Wey Pero Cuando se paras Toda la mierda De todo el mundo Dices Me encantan Los frijoles Porque en México Se comen Y saben bien vergas Y se guisan chidos ¿Qué opinas Del dip de frijoles Este del bin dip? A mí me gustan Más los peruanos Así Guisaditos El de los fritos Y si le pones fritos Lice No Lice De los que son Curviaditos Que hasta está hecho Para que agarre Los fritos Los fritos Los fritos Originales Sí pero marca Lice Lice Los de allá Sí Digo el bin dip Es marca Es de allá De hecho por eso La combino con eso Porque es justamente Bin dip Lice Pero bueno Estás de acuerdo que Y es algo que voy Con los estereotipos Ah no son marcas fritos Ahí está Sí es frito Es nada Es hasta de un dedazo hermano Sí Un dedacito así De bajón Tres de la mañana Es un dedazo A lo que voy a digo Es un ejemplo Obviamente muy inofensivo El tema de los frijoles Porque pues no te afectan No nos afecta nada Pero nos gustan los frijoles No necesariamente Porque somos mexicanos Sino que por todas las condiciones Que rodearon aquí Aquí se consume mucho el frijol Solo creo que Hablando Volviendo a la toma de riesgos Mucha gente Puede parecerle riesgoso Que yo salga y diga cosas así Y la neta es que Yo no estoy jugando a eso Mejor dicho Sí estoy jugando a pulsar esos botones Porque me queda claro Qué es lo que pasa cuando Sí claro Por ejemplo mencionar Hitler Hay gente a la que A ver si es Baby Boomer O Generación X Cuando digas Hitler Va a ser así Tienes mi atención A ver qué vas a decir A ver qué onda Judíos También es otra palabra Que ¿A poco no genera algo wey? Inmediatamente O dices Síndrome Down Y empiezan los guardianes Entonces Guau tú Es tocar botones Digo estudia psicología wey A fin de cuentas sé Y creo que identifico bien Los botones que hacen Que la gente Te preste un poco de atención ¿Cuál es? Y después no me paso de verga Compenso Y se da Creo que Pues lo que hemos creado Con nuestra audiencia De gente que dice Wey es un cabrón Ya vi lo que hace wey Se vale de decir Pendejadas Que son estridentes Para que llegues A su A su canoa A su barca Y después Si te sientes cómodo Te quedes Pero volvemos Y conectamos Con lo que platicábamos Al inicio wey Si de pronto Llegas a mi canal Y solo ves Ah le dio leucemia Ah Pues si wey Entiendo que ya Me habría Escupido el sistema Me habría Vomitado wey Porque soy un wey nocivo Pero creo que Se puede jugar a eso Y ahí en Estados Unidos Yo ni siquiera Inventé el hilo negro En Estados Unidos Hay quien juega a eso Y tiene años Haciéndolo bien wey Con comedia estereotipada Es Dave Chappelle wey O sea No sé Me viene a la mente Un chingo de banda Que le ha funcionado Y pues yo ni Pero el caso de Dave Chappelle Es interesante Bueno O sea El juega que Es el de Es afroamericano Si claro wey Y de hecho su comedia Si tú la ves de 10 años Para acá es racial Toda Toda su comedia Tiene tintes raciales Y él habla de blancos Abiertamente Y dice Empieza a navegar En los terrenos En los que todos Nos sentimos medio incómodos De forma tan Parece el capitán De los mares wey Pero bueno A Dave Chappelle Hazlo blanco Y no podría decir Lo que está diciendo Definitivamente no Entonces tú tienes Que subirte a jugar También porque Para tener ese insight De la cultura afroamericana Pues hace sentido Que seas un afroamericano Y yo realmente Creo Y de hecho También mucho De lo que hace Que le vaya bien A un comediante Porque no es más Que un termómetro social Es esa medición Del cuarto Llámese cuarto Contexto de la sociedad Wey Si sales a decir cosas Que como En el estereotipo En el que te encuentras No te corresponden O son incongruentes O no son disruptivas O no son No están ad hoc Al contexto En el que estás Ni en tiempo Ni en espacio Pues Ahí está O sea Vas a generar Algo muy distinto A la risa Ahorita que hablas De termómetro social A mí me da la noción De que como comediante Somos menos Como audiencias Somos menos permisivos En ciertos temas Que en Estados Unidos En este momento ¿Compartes esa misma noción o no? Sí pero sí Y mi pregunta era En Estados Unidos Antes eran más Porque yo Yo tenía A lo mejor La percepción Hace 10 años Que en Estados Unidos No se podía hablar De muchas cosas Y hoy en día Ya hay estos ejemplos De raza que tú Escuchas en inglés Y dices Ay cabrón O sea Que chingón que existe Pero esto en México Ni de pedo se hubiera armado No sé ¿Cómo ¿Cómo mides tú ahorita La O sea El tema de Parte de mi percepción Obviamente uno ¿Quién puede ser dueño? No sé ¿A qué nos tendríamos Que apegar Para ver Cómo es la verdad De esta pregunta O cómo se puede contestar Así de De forma más certera Lo que percibo También es que Estados Unidos Pues también es un Es un microcosmos Dios Un gigante Pero me refiero Funciona de formas Muy peculiares Cada que lo visito Encuentro como Estos microcosmos Dentro de un todo Güey De De microsituaciones Que creo que Si las exponencias Se da Pues lo que es O sea Tanto para bien Como para mal Güey O sea no Son como Muchas etnias Muchas tribus Metidas en un mismo espacio Y los ves Desde el comportamiento Que tienen Como Se atrincheran Con los que son Similares a ellos Y cuando En ese cóctel Están Tantas pequeñas Partes Pues homogéneas En un todo Heterogéneo Es de que No sé No sé si me estoy Mamando en esta Explicación Pero Sí Sí O sea Definitivamente Hay muchísimo Más nichos En el tema Cultural En el tema En Estados Unidos Que en México En México No hay tantos Somos muy diferentes En eso Y yo Es una realización Que me acuerdo Que tuve Con unos skills Aciditos En hongos Me senté afuera De un Walgreens Y te lo juro Fueron Veinte minutos Que mientras Mis amigos Estaban comprando Mamadas y aguas De siete dólares Adentro Yo nomás Me compré unos skills De pronto Empecé a ver A la gente Pasar Güey Y no sé Tuve una Como uno de estos Momentos De De medio Entender un poquito O tratar de entender Cómo funciona Esa mendiga matrix Y veía de pronto Un asiático Y de pronto Alguien de Irak Y pasaba Un indio De la India Y de pronto Un tejano Y un redneck Y dije No sé Un hilibili Un homeless Güey Y todo me dio Vueltas en la mente Y dije Güey Esto es un show Este pero es un show Esto es una simulación Bien extraña Que te avienta Cosas hermosas Como una película Creada por un americano Que utilizó Todas las herramientas Del sistema Para decir Güey Voy a cambiar vidas A través de esto O como un güey Que decidió Arrollar a 17 cabrones En un desfile Güey Porque salió En un mal día Porque siente Que el sistema No ha sido justo Con él O que de pronto Veas a O.J. Simpson En un podcast Y digas Que vergas Güey Porque ese vato No está en la cárcel Güey Porque también Utilizando El botoncito De culpa racial Alguien hizo un juicio El mejor abogado El papá De las Kardashian Y dijo De aquí me voy a valer Güey Pero no entiendes Como alguien No lo entiendes No dices tú Qué pedo Y digo En México Si nos ponemos A cuestionar el sistema No mames No acabas Haces una tesis Pero en Estados Unidos Asombra Lo loco Que Si la diversidad Que hay Y así mismo También su sistema legal Este pedo No sé Estoy A ver Estoy bombardeado De cultura gringa Desde morro Morro de Nuevo León Clase media 100% Todo lo que dices Y todo Con este Betún encima De un Patriotismo Excesivo Somos la mejor Nación del mundo O sea Son todos cantando Ese himno Siendo tan diferentes Terrible El patriotismo Por eso Lo ligo En el mundial Los límicos A mí me dejó asqueadito Y por eso Volví con este chip De no quiero payas ¿Qué te dejó asqueadito? Pues güey Ver gente Por ejemplo Yo para hacer country Me puse la Argentina En el partido De Argentina-México Y pasaban mexicanos Que me decían Quitate ese pedo Pero en una versión Sí, sí Agresiva De güey Quítatelo O si me tomo dos cheves Te parto tu madre Y bueno Ni hablar de lo que el fútbol Ha embelesado A países Es que están En vías de desarrollo ¿Verdad güey? Y a las potencias Tú ves lo mismo Pasa en Francia O sea El fenómeno del fútbol Desconoce de países Primermundistas En desarrollo Y no sé cuál Otra categoría exista Pero Genera lo mismo La misma locura Y lo tengo que entender Pero pues no Por eso tengo que aceptarlo Y la neta lo señalo Güey O sea No, no En México Mucha de la identidad Que hemos logrado Y yo respeto mucho Voy a decir Una opinión Impopular Sí Pero esta onda Me emociona El yo respeto mucho El American Dream Esta nostalgia Que le ponemos También cuando nos vamos A Estados Unidos Y extrañamos Una semana Diez años Una vida Güey Pues se traduce En eso En melancolía Güey Y en abrazar De más El mexicanismo Que extrañamos Me explico Entonces va Y es cultura A fin de cuentas Pues es eso Octavio Paz lo dice ahí Cuando escribe a los pachucos En el laberinto de la soledad Güey De cómo el pachuco Es una respuesta A ese mexicano Que no entra a Wall Street Y usa trajes gigantes Para satirizar Güey Lo que el blanco Mexicano Pues no me permite Entonces Ese mexicanismo Excesivo Güey Ese patriotismo Güey Que en épocas de mundial Se ve claro Por la cantidad de dólares Que ganan los mexicanos Estando allá Pues el poder adquisitivo Te permite ir a cualquier mundial Güey Entonces Está chida esa imagen Pero No es justamente La del mexicano También que vive acá Güey Y como mexicano Yo digo Eh güey Pues también somos esto Cabrón No todo es De pronto cantar Cielito triste Cuando estoy borracho Y perdió mi selección Y güey Estoy generalizando Muy cabrón Pero Hay un punto O intento transmitir El punto de que Güey México también Aunque suene mamador Güey Pues es el güey Que nació Y que se quedó acá Y que también Con lo que aquí Acomoda el sistema Te ofrece Decidió No quito mérito En irse Porque después Me van a firmar Un chingo De que Es que tú no sabes El país La falta de oportunidades Y pues sí Pero hay gente Que decide quedarse Y también Ese es un México Hay esa cultura Que no No la vamos Y también la compartimos Mucho cuando nos toca Y digo Son mayoría Tal vez los Méxicoamericanos Y no tengo nada En contra de ellos Nada Me encantan los pochos Me encantaría hablar ¿Pero qué es lo que no te gusta? Que sea como el siguiente Pues no me gusta No quiero pecar De mamador Ni elitista Pero desde afuera Ya no me gusta El me emborracho Y el payaso de rodeo O el Ay 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 Y es este Mexicano Desbordado Güey Que también es eso Somos Y volvemos Se conecta con el tema De estereotipos Me vale verga Como nos tengan Pero bueno Que no nos duela En el tema De la pasión En el deporte Definitivamente Es un síntoma De que socialmente Nos reprimimos Un chingo de cosas Ves a Argentina También Con la misma intensidad Les está llevando la verga Y ves a españoles Y alemanes Por otro lado Me tocó irle a España-Alemania Así como el show En el México-Argentina Estaba en la tribuna Acá estaba en el terreno Porque las aficiones De hecho Bueno ves alemanes Cantando lo mismo Juntos Y se les despierta Así de que Ah caray Ah caray Si no nos conviene No, no No puedes Pero digo Vamos a irnos A un ejemplo Muy cotidiano Imagínate que tienes Un día de la verga Y te vas a poner Una peda en la noche A diferencia De que tienes Un día normal Y te vas a poner Una peda en la noche ¿Cuál va a ser La más excesiva? Pues si te está llevando A la verga Hermano Yo entonces Es justo lo que estoy criticando Yo sé la respuesta Que me das Es como la causa Justo yo estoy diciendo No necesitamos eso Para expresarnos Pero entonces ¿Cómo lo expresamos? No, bueno Ah carnal No es un tema También de decir Tú puedes comprar alcohol A ver Todos puedes comprar alcohol Y ver fútbol A fin de cuentas Creo que es algo También que está muy Democratizado O homologado De como lo quieras ver Pero Esa es la única forma De sacar O de hacer catarsis Cuando está Está mal Y digo Entonces Todos estos Histerias colectivas Que también vivimos No solo en fútbol Sino en conciertos A mí pospandemia Es que sí me quedó Un poco trastocado De que güey Cuando veo gente junta Me da una fobia A mí Más que Que ser la única forma Yo veo por ejemplo A todas las frustraciones Que te dan Que te da tu día a día Como energía potencial Que estás guardando Entonces tú Cuando tienes Una oportunidad No te lleves a situaciones En donde si tú sabes Que existe una energía negativa Te permitas desbordarla ¿Y qué es lo que hace esa banda? Pero es que si no Se refugia en tribus Sí Es histerias colectivas Hay mucha banda que sabe Que tras 15, 20 cabrones Que están gritándome Pela la verga y las Malvinas Sabe que está sacando eso Y que puede responder Incluso a actos violentos Porque se ve respaldado Es una cuestión de tribu Es una cuestión de percepción Y de identidad Y de dinámica de grupo Eso es a lo que yo voy El ejercicio de conciencia No se trata de Ay, son conductas Que hace la perrada Que se fue No, güey No quiero que se transmita eso Es también el ejercicio De decir, güey Pues no tengo que meterme Colectivamente a todo este mame De insultar a un argentino Que le quitaron las Malvinas Para sentirme mexicano Y así hay N cantidad de ejemplos De donde te sumas A una histeria patriótica Colectiva Aventando cheve Gritando puto Que no me Güey, no quiero pegarle al mamador Ojo Solo es de que, güey No, yo tampoco Puedes decidir no sumarte A lo que en tu mente Crees que te va a hacer Más mexicano Y ya No eres más mexicano 100% de acuerdo Mi observación Y a lo mejor también Estoy diciendo la pendejada Pero es No creo Depende de qué tan frustrado Socialmente estés Y vivimos en un país En donde constantemente Nos topamos con cosas Que realmente son cagantes Y vas acumulando Esta frustración Que si tienes Una oportunidad Y si acumulaste Toda esta energía potencial Vas a sentir Esa necesidad De sacarla Que no es justificable Bajo esa premisa Los mundiales son necesarios Como para que los países Jodidos También tengan Sus vacaciones O sea Es que está de la verga Porque también dices Bueno, qué bueno Que Argentina Y multimedios Es necesario también Pero está de la verga Porque dices Bueno, qué bueno Que Argentina ganó el mundial Porque le está ganando la verga Pues no, güey A lo mejor no les conviene Estar celebrando en este momento A lo mejor les conviene Estar intentando Arreglar qué pedo Y esto funciona como opio Es pan y círculo El pueblo Como decía No sé También la religión Creo que Marx No sé Decía que es el opio Del pueblo O sea Y sí O sea Todo lo que te Lo que colectivamente Te mueve en una dirección Junto con una masa Eso es a lo que yo le saco Eso es mi único Por eso me dices Ponle un oxo, güey Pues Sí, sí También es eso, hermano Y creo que también Los No sé Uno Si no conoces tu historia Estás condenado a repetirla, güey La misma revolución, güey Fue un movimiento bélico Pues sí, necesario Pero en donde, güey Pues no creas que todo el país O sea Fue mucha opresión De, güey Vente, agarra un pinche machete Un rifle Y órale Es mi ideología La que te estoy vendiendo Y obviamente Salpicado de La tierra para el que la trabaja O sea Está lleno así La misma historia De movimientos Que en el que Solo se han visto beneficiados Ciertas personas En aras de la ideología Pero es que Los grandes movimientos sociales Grandes líderes, güey Traen de entrada Tiene que haber populismo Incluso en el contenido Interno del viral Tiene que haber populismo En el sentido de Vamos a compartir algo fácil Algo que sea relacionable Con una cantidad gigante De personas, güey Si nos ponemos estadísticos Toda época revolucionaria Trajo muertes Es mi único pedo O sea Todos los movimientos O los despertares Van acompañados de muerte O sea Si realmente Queremos también Que el mundo O sea Tiene que ser con puentes No con movimientos Donde más gente muera O sea No, no hay solución Y ya es ver Como la big picture También de O sea Colectivamente Nos hemos demostrado A nosotros mismos Que sí Podemos lograr Cosas muy cabronas Pero creo que Quedan más cicatrices De lo que colectivamente Hemos logrado De decir Güey No puede ser Que el mundo Como tal Haya tomado Estas decisiones O sea No No sé También Ya es Demasiado Ambiguo Hablar de esto Güey No es como Que te vas a poner Autorado Quien tiene la razón De que le conviene Al mundo No, no A fin de cuentas Creo que es la parte Filosófica De cuando te visito De decir Güey No sé Mi mente Le hace ruido También ver Y como A los alemanes Insisto Güey Tú pones una bandera De Alemania Fuera de una casa En Alemania Y sacas un susto A alguien Güey Tú pones una bandera Alemania Es que es patriotismo Y acuática Lo que los llevó Sí O sea No sé Ya se vale nacionalismo Exacto Y el nacionalismo Es primo hermano Después del nazismo El fascismo O se deriva En movimientos Sí Porque el nacionalismo Trae Implícitamente Un ellos Un los que no son De nosotros Son ellos Por ejemplo Y esa alienación Es peligrosa Pues es lo que genera La política En educación cívica Tiene muchos aportes Y me queda claro O sea Todo lo que es Información De lo que es El sufragio El modelo democrático El país Todo lo que incluye Una materia De educación cívica Temas polémicos Que van a dejar Comentarios Es lo único Que yo te proveo Hijo de la verga Temas Temas en donde Verga Que ganas Hablando de esto Pero saca Son los que Son los que Hacen que la gente Quiera dejar En la biblia De comentario De que habla Este puñeta Pero hay gente Que si le va a hacer Click No Si wey Es que te lo juro A mi El mexicano Borracho Gringo Me hartó O no se Tal vez Me dejó Bombo Pero Consideras Por ejemplo Que hoy Por hoy El inculcarle A un niño El amor Por México A través De una materia Como educación cívica O la de historia O sea Consideras Que es como Algo vital Que debe ser Como necesario En su vida Para un actuar Político Público Necesario Definitivamente Como método De control Es muy efectivo O sea El que te vendan El cuento De los niños Héroes El himno Nacional Todas estas Escusas Baratas Para buscar Generar Una identidad Como Sistema De control Es muy efectivo Ahora Pues no se El problema De Estos sistemas De control Es que Dependes Mucho De la moral De quien te gobierna Si la persona Que te gobierna Es una persona Que tu consideras Que lo que va a acabar Haciendo Va a beneficiar El bienestar Social Pues entonces Yo te diría Si güey Sin embargo Quien soy yo Para decir Que lo que El está diciendo Es hacia donde Todos queremos ir Me explico Totalmente Es como por ejemplo Si No se Imagínate que Tenemos que Tenemos que Decidir Algún tema Importante Decir una cuestión Importante Sobre Astrofísica Y tienes A un güey Que es Un astrofísico Como punta de lanza Del comité Que toma la decisión Pues a mi Si me gustaría Que los demás No participemos Mucho No generemos Mucho ruido Y que ese vato Que es el más preparado Tome la decisión Porque es el que Más expertise tiene Sin embargo Si tenemos un pendejo Pues yo diría No güey No le queremos Dar todo el control A un vato Que ni siquiera Sabe del tema O no va de acuerdo Con lo que yo creo Que tiene que pasar Ahí es donde Después también Los tecnócratas Lo llevaron a un extremo En donde decían Ey Nosotros tenemos Acá un método Científico Pero si De pronto Con tu Tecnócrata Te despegaste De la gente O sea Si ese astrofísico No tiene una escala De valores O una ética Pues también Hacia donde puede Llevar el rumbo De ese tipo De decisiones Hacia un tema En donde haya Un conflicto De intereses O una ambición Personal Entonces Estados Unidos Mismos Nos lo marca Es el péndulo Ocho años Demócratas Y después dicen No ya se pasaron De verga de progres Republicanos Es péndulo En México Creo que vamos Hacia allá también En donde creo que Obrador Es algo bueno Sí Y ya Teníamos que entrar Es un ejercicio dialéctico Pues estamos estancados Teníamos que entrar A la época del contrapeso En donde Ok Ya por primera vez Y ahí sí No sé Me van a corregir No sé si por primera vez Tenemos como un gobierno Muy marcado socialista Creo que Díaz Ordaz También tenía como Tintes comunistas Digo Vemos también la represión De la plaza De las tres culturas Y todo ese pedo Pero a partir del periodo Neoliberal Teníamos Pues solo gobiernos Que veían por la clase Privilegiada O la media alta O la media Pero por el bloque popular No se veía Entonces Ahora que probamos Ya un gobierno Digamos En la extensión De la palabra socialista Con programas de Apoyo A jóvenes A viejitos Pues ya podemos decir Al menos Oye tenemos Esto y esto ¿A qué queremos jugar Como ciudadanos? Si el juego funciona Ese es el pedo No bueno en México Pero donde el juego No funcione Se acaba yendo Para un lado O sea si el juego Funciona definitivamente Tener este contrapeso Es algo muy valioso Y necesario Pero donde cambie Un poco el juego Ahí es en donde Te empieza a dar miedo ¿No? No creo que esté chido Hablar mal de México Porque habla mal De nosotros Como mexicanos Nosotros somos Los que hacemos México México No es más que Una delimitación Geográfica Nosotros lo hacemos Y también a mí Me da mucho orgullo Pues estar aquí Tú eres mexicano O sea Percepción de que Estás a veces Hablando con alguien Que es de otro lado ¿A poco no te hace De que estoy con alguien De otro lado Y a veces le quitamos Valor a gente Que en México No mames Y no sé Pues nada Ojalá no genere Ahí algo adverso En el sentido de Pues no estoy No sé Solo estoy pensando Sí No estamos defendiendo Nada Estamos analizando Dos posturas Sí O posturas nada más Que vienen a la cabeza Y poniendo a la mesa Ciertas ideas Y ver como O sea Algunas polémicas De mi parte Pero es lo bonito De este espacio Y a mí O sea Yo sentí mucho Esta diferencia De cuando hacía Los videos Viendo a la cámara Esto Que aquí Mencionar Una idea polémica Es ponerla en la mesa Discutirla Desmenuzarla Y ver ahora Qué piensas Cuando hablas Directamente a la cámara Y sacas estos temas Ya se vuelve un acto Más persuasivo Más retórico Y es diferente Entonces aquí Sí Es mucho más permisivo Este espacio Para tocar Temas Sí Sí Creo que también A tu audiencia Tiene un Como masa Hablando justamente De comportamientos Así De un colectivo Pues creo que Si habláramos de audiencias Tal vez la de creativo Digo No por sobarte Y al mismo tiempo Sí Pues es la Es la que mayor Coeficiente Yo ya me tiene Polémica Andaba Producto del estrés Y la nefasteada Jet lag Más abstinencia Y puse Unos tweets Que me llovió Y no me dejaba Llover O sea Es lo que platicábamos Creo que sí Colectivamente Si pudiéramos Decir que cada país Su colección De ciudadanos Tiene una personalidad ¿Estarías de acuerdo Que hay países Que tienen mayor Coeficiente intelectual Que otros? Sí, claro Si tú pones el promedio O si tú pones a Japón Actuar O sea Le sacas brazos A Japón A la isla Y tengo una personalidad Sabemos cómo van a hacer Los japoneses Digo Es estereotipar Sí Pero si tú sacaras Al mexicano O sea No mames Siento que México Es en donde las cosas Funcionan Como cuando le pegabas Al 6-4 Que no sabías Por qué se estaba arreglando Pero le pegaste Y jaló Y dices Ya no le muevas Sí Me explico O sea Seamos realistas En México No existe una cultura De prevención O sea Es fácil Siempre fijarse En las áreas De oportunidad Que tiene un país Siempre van a ser muchas Pero No sé No estoy tan grande Ni tan joven Y siento que estoy En una edad En lo que Sí medio He visto Más o menos Por donde cogeamos Y es en la historia Que nos contamos Si estamos De la burger De De Resentidos Y O sea Yo hablo También desde Mi clase media Hacia arriba O sea Yo a veces Me genera Y está mal Porque también No puedes ir por ahí Sin conocer Las historias De la gente No puedes ver Alguien güerito De ojos azules Y que te caiga mal Y creo que como mexicanos Estamos entrando En un terreno En donde ya No sé A veces nos vemos Hacia abajo Hacia arriba Hacia los lados Y nos generamos Ya ideas De cómo es la gente También bombardeados Por redes sociales También son estereotipos ¿Verdad? Son estereotipos O sea si te dan el estereotipo Del que el güero Con ojos azules Es un mato prepotente Y se contrapone Con lo del Popeyes Y eso Pero Ahí es donde Resalto que Seguimos Seguimos eso Siendo eso Y yo creo que pasa En todos los países Por más que digan Los alemanes Son súper No plus ultra Y la madre Yo creo que en Berlín Si un güey te ve Que no eres de ahí O eres turco Le va a atravesar La misma idea O sea como que También no es tan fácil Poner en casillas A personas En cómo son O cómo no son O en París Odian a los turistas En México Ya ves cartelones De vete de aquí Pinche gringo No eres bienvenido También muchos Muchos de los De los estereotipos Son relativos O sea yo puedo tener Una concepción De lo que para mí Es un afroamericano Un chino Y un chino Puede tener una concepción Diferente De lo que es un chino De lo que es Va y viene O sea Tiene parte Obviamente es del observador El observador Determina el estereotipo Y a lo mejor Tú te puedes identificar Con gente Que es muy parecida A ti Que tiene estereotipos Similares Pero estoy seguro Que un chino Tiene estereotipos Muy diferentes De lo que es Bueno a lo mejor No muy diferentes Pero vistos Desde otra perspectiva Cuando menos De sí mismo Totalmente Y de lo demás Si te dicen Vas a recibir A un chino De intercambio En tu casa Y quieres quedar bien Con él ¿Qué le haces de comer? No yo no recibiría De entrada A nadie Digamos En la hipótesis En la hipótesis De que tienes que recibir Un chino en tu casa Y quieres quedar bien Con él ¿Qué le vas a dar de comer? No le vas a dar Espagueti ¿Verdad? Pues le daría unos tacos La verdad Ok Eso es algo Y le estás presentando Tu cultura Pero si quieres Quedar bien con él Probablemente arroz Es lo que le tengas que dar Yo estoy hablando De que los estereotipos Usarlos La parte positiva De ellos Nos sirve Es como una lamparita Que te va dando Así como Es como un sonar De un submarino Que es tiras Para medir Te traje arroz Pero aquí están Estos pinches No somos tan diferentes Orinacos Es de Mira Se apreciar también Lo que tienes Igual que Es por ejemplo Llevado a la brutalidad Policiaca El estereotipo Ahora llévalo ahí De cuando Si un afroamericano Intenta sacar Su cartera Enfrente de un policía Probablemente Ese policía Le va a disparar Y eso es terrible O sea Llevado a A cosas Donde no está Chido el estereotipo Pues Ahí es donde No debemos usarlos Para ser ofensivos Pero probablemente Si tú le haces Al un afroamericano Siendo mexicano Te va a decir Wedback Beaner Pancho O sea Son mecanismos Como de defensa También Involuntarios Es como reflejo Son mecanismos Que creo yo Que en su naturaleza Son muy inocentes En el sentido De bueno O sea Quiero entender Te quiero Quiero Pero se pueden Instrumentalizar Y usarse como armas Si Pero a ver wey Estás viendo un partido De fútbol Al Chile Sé honesto Lo que te voy a preguntar Sé honesto Bueno no A ti si te voy a creer Porque tú eres también Pero nunca has fallado Nunca has visto Que un jugador falle Una y dices Tu pinche negro En el FIFA Pues Lo haces No porque Te vale verga El color de piel Es lo que te vino A la mente Como para insultar Igual que si Él está jugando FIFA Y está usando Chicharito En su Playstation Y Chicharito falla Fucking mexican Que pues Es un constructo También El mexicano Fucking beaner El negro y el mexicano No acaban siendo El insulto Es O sea porque negro Por si solo No es una característica Ni mexicano tampoco Y esta parte No puedes inferir Que la falló Por ser negro Si O sea O sea Que ahí es donde está Como el alberca Lo pantanoso De los estereotipos De que a ver Si la falló Y le dijiste Pinche negro Entonces la asociación Es que la falló Por ser negro Es el silogismo Pero a ver ¿Estás de acuerdo Que cualquier Persona Que la veas Va a entrar Dentro de un grupo O sea negro Blanco Judío Si semántica Digamos Es persona Existe un grupo Entonces nada más Es meterlo al grupo Que es más aparente Y meterle a la madre Refiriéndote Bajo ese Ese mote Wey Si Si O A huevo alguna vez Se te ha salido decir Pinches chinos Son un vergo Si O sea Lo dices wey Y cuando estás con un chino Eres el cabrón Que más le quieres hablar De cultura Digo Entiendo Que no puedes Como Banalizarlos Y hacerlos Parte de tu día a día Los estereotipos Pero A mi me queda claro Que son un botón Que sobre todo Las nuevas generaciones Les hace click Wey Entonces Digo Que bueno Es jugar Ahí es una observación Estadística El decir Son un vergo Si son un vergo Ahora Eso no quiere decir Que tengas que matar Son un vergo Wey O sea Son ¿Cuántos son? ¿Miles de millones de chinos? Son un vergo Son un vergo Son un vergo ¿Cuántos para ti sería ideal? Hijo de tu pinche madre ¿Cuántos quieres que seamos? ¿Cinco? Pues deja tú Si existe un cielo Wey O sea Yo diría Somos muchos mexicanos También Somos un vergo Son un vergo Chinos Somos muchos mexicanos También Debería haber Uno de cada país Dos de cada país Para que se reproduzcan Y ya wey Al Chile Fuera de pedos Si considero Que debe existir Un futuro No mames Tal vez un millón de años Tal vez en donde No existen los países Digo Arjona Es un visionario Digo a eso Tiende la globalización ¿No? Para allá va De repente Hay contrapartes nacionalistas Que Eso Digo Es que no No va a haber un criterio Único No mames Es lo que nos hace A ver Las fronteras geográficas Con la tecnología Van a volverse insostenibles O sea Es a donde tiende Tú vas a tener que llevar comida A África No por un tema comercial Sino porque es lo que te corresponde De que wey Allá se acabó la cagada Y tú No Y la comunicación Cada vez Es menos dependiente Al área geográfica En donde se desenvuelve Entonces Las fronteras realmente Cada vez son menos relevantes O sea Antes una frontera Implicaba no poder ver otra persona Y ahora la ves por una computadora Entonces Esa barrera Que antes la frontera No te permitía Alcanzar Ahora ya no Pasa por ahí Entonces Se vuelve una ventana Que cada vez es mucho menos Sí Grande Está Está cabrón Es un tema muy loco Y pues ya son temas Medio sociológicos Los que aquí abordamos Pero Pues chingado También es lo que me fascina Lo diferente Hace poco Estaba En una mesa de póker Con una persona De India De India Al lado Y justo Mi forma de socializar Con la persona De India Fue Porque son tan buenos Para las matemáticas Un mismo estereotipo Que Que insisto Volvemos a ponerle Esa connotación De Ay es que son negativos No siempre Sirven para Es lo que conozco de ti Le dije ¿De dónde eres? De Calcuta Porque es la única ciudad Tal vez que conozco De India Pero bueno En ese caso Pues es bueno El estereotipo Te topas Un gallego Lo tienes al lado ¿Qué le dices? No pues le diría Platícame de Galicia Tío Pero Le diría también Parte de mi conversación Sería ¿Sabes? ¿Conoces? ¿Estás en sintonía Con el hecho De que los mexicanos Tenemos Los chistes de gallegos? Me imagino Te han platicado Platícame del deportivo La coruña N cantidad de cosas Y así es como Creo que partes De lo que De lo que creo saber Tuyo Tú o me lo desmientes Y digo Ya están las formas En cómo haces el approach Pero Justo por eso El póker me apasiona Porque es Un lugar en donde Aparte de estar Compartiendo un juego Que es de estrategia Es mental Y tiene N cantidad De variables Te permites conocer A través del juego Personalidades No mames Dices Estudiados de mi vida O sea ¿Cómo podemos llegar A la misma conjetura Alguien de República Dominicana Y yo güey Siendo tan distantes Geográficamente En el póker Los estereotipos Son algo muy útil O sea Las grandes lecturas Se dan por generalización Es decir Ah mira Este güey Tiene ciertos patrones Que yo asocio Con un cierto tipo De jugador Vamos a catalogarlo Como tal jugador Y acaba siendo herramienta Un profesional Tú Un Daniel Negreanu Por ejemplo Que es un maestro Leyendo Y esos son los De la vieja escuela Que lograron romper Y o sea Trascender Muchos de la vieja escuela Con los que tú y yo Crecimos carnal Hoy por hoy Son cero competitivos Ojo Desde que también El póker en línea Irrumpió Y estos genios matemáticos Pues casi casi Aventaron una forma De jugarlo Así como el ajedrez Y lo hemos platicado Ya llega un punto Donde si le juegas Una máquina Pues no le vas a ganar Güey Ni siendo Magnus Karlsson Ese pedo Kasparov Magnus Karlsson Sí 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 O sea Que es Maestros del ajedrez Igual acá Hoy por hoy existe Creo que se llama GTO Game Theory Optimal Exactamente Tienes que jugar con rangos Tienes que jugar GTO O GTO Optimal Sí Que es La manera en la que Tienes que jugar ahora Es Tú normalmente Ves un jugador Y siempre le encuentras Algo explotable Entonces para que a ti No te puedan explotar Tienes que jugar Matemáticamente Lo que mejor sentido Te hace Cuando empiezas a modificar Tu tendencia O tu comportamiento Es cuando notas En un jugador Contrario Algo que tú puedes explotar Entonces en lugar de Tienes que jugar Jugar de acuerdo De acuerdo a la posición Que se vuelve vital La posición en la que apuestas Y sobre todo Cómo entraste al flop La parte más importante Del pócaro Es el preflop Es en la que más información Vas a recabar De qué es De la mano Sí Es en la que incluso Ya le pones una mano O le pones un rango De mano Hay jugadores que incluso Se esperan Hasta que les toque Ven sus cartas Y ya antes de verlas Tenían Las cartas Que Solo esto voy a jugar De acuerdo A lo que acaba de pasar Solo si abro Y están las cartas Que yo ya tengo acá Las voy a jugar O sea Llegó un punto En donde si no te adaptas Pues se quedaron Los Phil Helmut Los Matusow Los Helmut sigue ganando De las aletas No O sea Sí en torneo Pero en cash Y sobre todo en torneo Ya frente a un cabrón Que domina esto Sí, claro Se vuelven Muy vulnerables Y Negreano y Phil Ivey Son los que Pues dos de los más famosos Que sí lograron Como esa curva Ayer Justamente Ayer o antier Estaba viendo Negreano documenta Un torneo Que él participó En línea Y es un video Como de tres o cuatro partes Y estaba viendo Todo el torneo De Negreano Porque te descompone El por qué toma Las decisiones que toma Esos pedos Es una joya Y habla obviamente De rangos Habla sobre jugar Optimal Y como cuando notas Una vulnerabilidad En tu oponente Empiezas a modificar Tu comportamiento Para sacar a las fichas Y es una manera Bien bonita de jugar Y le sumas Y aquí estamos hablando En línea Le sumas todavía Los tales Que son en persona Y se vuelve Microexpresiones Mucho más complejo Hay cabrones Hasta que Los ojos Te los leen Inmediatamente Hay weyes que por ejemplo Y hay libros también Digo No son reglas generales Pero te ayudan mucho Pero esas microexpresiones Muchas O sea La intuición Muchas veces Son estas señales Que tú no sabes Verbalizar Pero tu vista O tu sentido Te dio Una expresión Inconsciente Mínima Que hace que Tu intuición Te dio Es que Esta te está diciendo Mentiras Quedártelo viendo Y no sabes Ni siquiera Sí claro Es que no lo traes Sí o sea Cuando te le quedas Viendo mucho Un as Es porque lo quieres Wey O sea Lo estás buscando De que no lo tienes Y te le quedas viendo Como chingados Lo que necesito Y ahí es donde O por ejemplo Ver inmediatamente Tus fichas Después de que Llegas al river Con la nuez Wey De Volte a saber tus fichas Porque ya quieres apostar Entonces están en todo Y ojo Dominas el GTO Pero también Si empiezas a jugar GTO Pues te vuelves Muy leíble Ante alguien Que domina También el GTO Entonces empiezan Las varianzas De estilos O polarizar O despolarizar La apuesta Para que no te pueda Ni un cabrón Que le sabe Ponerte en un casillero En donde Este güey es así Entre más Impredecible Te vuelvas Y es lo que hacen También Tom Doan Y los jugadores En línea Como también No me metas En una O yo me quiero Meter en un lugar Que sé que no me corresponde Para explotar Que me metiste En ese lugar Totalmente Y empieza este juego De Y si hizo esto Para que yo Pensara que hizo esto Por eso todo es lo de enseñar manos Es un juego mental Y está retomando Justamente esto Creo que le dio un boom Y también El póker en Estados Unidos En línea Atravesó por un tema legal Muy ambiguo En donde se hablaba También de estafas A nivel macro Póker stars Y mierda de esa La gran estafa Fue en full tilt poker Si en full tilt Correcto Poker stars no ha tenido Ninguna No Poker stars sigue vigente Full tilt poker Hubo un pedo Porque Se comprobaron Que había Megausuarios Que tenían acceso A las manos De otros jugadores Y aparte Congelaron las cuentas De un chingo de personas El wey El Chris Ferguson Que era Como la imagen La imagen pública De full tilt poker Acabó quemadísimo Jesus Ferguson De hecho Y ya está exiliado De la comunidad de poker Fue Fue la camada Que tú y yo vimos En el 2008 Y en el pico Cuando Jamie Gold Un jugador de lentes Que con mucha suerte En una mesa final Es cuando Y SPN la pasaba Estaba Chris Moneymaker En la del 2005 Chris Moneymaker Es un juego atrapante Es un juego hermoso Por la cantidad De variables Y sobre todo Pues es de los pocos En Las Vegas O en casinos En el que estás jugando Aparte del corte Que te hacen Estás jugando Frente a un factor humano No a la casa En donde normalmente Las Vegas Lleva las de ganar Entonces a mí El tenis El poker Y el stand up Son Es lo que quiero hacer Toda mi vida La verdad Yo trabajo Para poder irme a Las Vegas En fin de año A jugar poker El poker también Me fascina A mí también me encanta Y lo estoy retomando Es que se vuelve sostenible Se necesita mucha disciplina Pero yo tengo Le mando un abrazo A mi compa Y es adictivo No por el sentido De que puta Me puedo hacer Es más que nada Por hacerte bueno Leyendo Y hacerte bueno En el juego Lo hermoso que se siente Pagarle a alguien Con asalto No es ludopatía Porque ni siquiera Me importa tanto O sea juegas Juegas con dinero Solamente para que al güey No le valga verga Y te juegue con No y un manejo De carrera profesional De poker Es bankroll Es llevar un control Una bitácora Te mamaste un diario De poker Analizar tus manos Es comer Desayunar Y cenar poker Entonces Es un tema De competencia Y yo No sé si este Ya tipificado Como deporte Pero ese pedo Tendría que haber Hasta olimpiadas De incluir el poker Porque juega Y te das cuenta Cuando alguien Quiere venirte a decir Que no es un juego Azar Si lo es Pero en donde Si tu llevas Las variables O las que controlas O las llevas A una balanza Que te sea positiva A la larga Vas a ser un mejor jugador Que el que juega Solo al azar No es un juego Al azar Porque hay odds Hay probabilidades El azar Tiene un Eso es lo que mucha gente dice Tiene un papel En donde creen Que es el prioritario Y no lo es Si tu te metes Con manos Que puedes explotar De acuerdo a la lectura Que hiciste de la mesa Y en las posiciones Correctas Te vas a mamar Si tu eres un jugador Muy bueno de poker Y te metes en una mesa De nueve personas Aunque seas muy bueno Lo más probable Que pase No es que a lo mejor Ganes todos los juegos Sino que vas a estar En una buena posición Eso va a ser lo probable Y es un A ver Es un battlefield Tu estás en una mesa Sobre todo en Las Vegas Que es donde Bendito Dios Por echarle ganas A la chamba Me he permitido jugar Los últimos años Y Tienes que Hacerte amigo Tal vez En ocasiones O jugar un papel De villano Y ser el enemigo De jugadores Que sientes Que están en tilt Me pasó La última vez Estaba en el área Yo estoy Jugando 1-3 En el casino Entro con 300 ¿Eso es el área? El casino El área Es el que más me gusta Es hermoso El pokerito del velayo Para mí es el El papá de los pollitos De lo saturado que está Yo juego 1-3 He pensado en cambiar A 2-5 Pero ahí si Los vergazos Está Y ahí hay mucho regular ¿Con cuánto le metes? 300 Es el máximo Acuérdate que en las mesas Sobre todo en área y velayo Tú nomás puedes entrar Con 100 mínimo 300 máximo En 1-3 no límite Entonces llegas 300 Entré con 300 Me espero Paciente Mi té verde Mi cafecito Música A mí me gusta Escuchar música Pop de los 90 Alejandro Sanz Y la verga Shakira y ese pedo Y espero Y espero mi array Envuelvo según yo Con dos pares a alguien Y me sacan color En el river Me riverean Y por eso mismo Decido recomprar Digo Estoy jugando bien Entonces invierto Otros 300 Ya llevo 600 En la mesa Y empiezo a jugar Más suelto Diciendo Tampoco vayas Tanto a la segura Porque también No es negocio Ser el abanico En la mesa Un buen jugador Te detecta En 10 minutos Que eres el Tide El color station Bueno no El color station Es el que nomás Tapa y paguen Sino el que nomás Juega monos El más apretado El apretado pues Y con esos 300 De pronto empiezo A generar más Y a eso iba De pronto llegan A mi lado Dos Asiáticos Americanos Creo que eran Coreanoamericanos En pareja La chica venía De cosplay De Chun Li Y el venía Así su chaquetita Una pareja Muy atractiva Y eso es algo Que también a mi Me llamó la atención Venían en pareja Jugar póker Entonces también La rodillita bajo El protegerse El yo voy Tú no vas Para los que nos gusta El póker No es tan bien visto Y veo Que hay un área De oportunidad Muy explotable Porque yo me doy cuenta Cuando le gano La primera mano A la chica Que el vato Se caga conmigo Porque le quitas Dinero a mi vieja Y eso dije Vergas Ahí entra Lo hermoso El póker Aquí hay algo Aquí hay algo Y dije Le voy a bluffear Y le voy a abrir Las cartas Todavía para aumentar Más como su El que me esté Cantando un tiro En la mesa Digamos Entonces tú Escoges una batalla Y empiezo Y empiezo a jugarle Bluff A él Uno Le abro las cartas Y ahí lo comprometo A que Prácticamente el wey Está geñado Conmigo Está enganchado Y a la morra Empiezo a jugarle Manos inteligentes También producto De la suerte Que es un factor Importante Me empiezan a tocar Tercias Y que ella Hacía color Y yo full Y no me creía No me creía Entonces yo le quitaba Con buenas manos Dinero a su novia Y con Bluff Le robaba pozos A él wey Al final Terminé saliendo Con mil setecientos dólares Que me dieron Yo creo que más de mil Me los dieron la novia O sea después de los trescientos Acabaste mil setecientos Sí Y al lado Haciendo mi amigo del indio De la india La forma El gentilicio Digamos Y al lado platicando Y él Yo de Botón Y él de Small A veces nos llevábamos Pozos amistosos Entonces estás Contienes una parte De la mesa acá Mientras ves que hay Una mina de oro acá O sea ese tipo De decisiones En una mesa Si no la O sea tienes que estar viendo De dónde vas a sacar wey Y de pronto Si no te das cuenta Que tú eres el pececito Faltan 15 minutos Para que te quiten tu feria Hay alguien que te está esperando Y ya Y sabe que te va a torcer Con unos dobles Con una corridita Con una rey Del que te enamoraste Con un pocket queen Que no quisiste soltar Y ahí está el profesional Y está O el regular Ni siquiera es pro wey Están los regulars Que juegan muy bien Y te cogen Si pues el deporte Se acaba volviendo también Y me decía La última vez que fui a Las Vegas Me tocó un Uber ucraniano Que me decía Que jugando El vato No el vato era jugador De poker Y luego llegó la guerra En Ucrania Y se empezó a traer a su familia Y tuvo que dejar un poco El poker Por la valianza Y por su banco Pero él me decía Vete a este casino A tal hora Hay puros turistas Es una mina de oro El llegar también En una hora En la que es fin de semana Y hay pedita Los turistas somos Me incluyo Yo juego Póker de turista A mí me encanta el poker Pero no mames No estoy lejos De jugarlo en un nivel En donde yo pueda ser Nomás que me apasiona tanto Que creo que si Hay veces en donde Si lo juego bien Y les sé sacar Mucho provecho a mis manos Y no sé Me pongo como Por encima de la media Un poco del poker de turista Que es ese señor Que todo mamado en coñac Te paga Una carta encajada Y tú traes top top Y no le llegó Porque sabes En que lo estás ubicando Un 10 J Quiere la cuina No le cayó Y tú sabes Que le puedes sacar lana Pero si Es bien diferente Porque la relación Que tienes tú Con el poker A diferencia De la que tiene ese wey Es completa Él lo ve como otra maquinita Entran jugando Que es otra maquinita Y se vale Yo cuando entro a jugar Poker Y más en Las Vegas Si entro pensando Que oye Olvídate de ganar mucho Yo quiero salir arriba Y quiero jugar bien Quiero salir Para empezar Que esté en una buena forma Y salir Diciendo Jugué bien O sea tembladita wey De traer la nuez wey Que no quiero que se me note Y así De que Está chido Sinceramente Y más cuando jugas Con Creo que el poker Lo disfrutas mucho Cuando entiendes un poquito Lo que cuesta Ganársela O sea Está bien Jugar poker Cuando tienes una llave wey Por ejemplo Si fuera el Grillo Sada No mames No me gustaría jugar poker wey Porque en el poker Creo que la ilusión De hacerse De pronto ganar un torneo De 90 mil dólares Que yo por ejemplo Tengo un amigo pro Y pro me refiero A que se dedica a eso Porque pro Mucha banda Dice Ay se crees bien Verga no wey Pro es pues nomás Simplemente vives de eso Y vives de acuerdo A tus expectativas Y yo financio Los torneos Ser pro está bien cabrón Muy cabrón Mucha disciplina Porque esa parte De ser bueno Considerar lo que te quite El casino Que es el rake En los cash games Y luego en los torneos Pues Lo que pagas de impuestos O sea Es muy difícil ser profesional Al punto en el que Acabas también dependiendo Más de patrocinios Ah si Es una convención Y es buscar justamente Y quieres que esté aquí En una Lima Party Poker O lo que quieras O sea Que el vuelo Te lo pague alguien más O sea Empiezas a jugar a eso De que wey Pues tengo este tipo De resultados Y juegas a eso Yo le meto el 10% A veces a torneos El domingo Estaba en el lugar 10 A punto de ganar 90 mil dólares O sea yo me iba a ganar 10 mil dólares Por haberle fondeado 10% de un torneo Wey Entonces Veo como lo sacan Y digo No mames Sufrí igual que tú Carrón O sea lo sacan Con una Una badbiteada Un ribereado El con reyes Y un wey Le pagó estúpidamente No sé que se quiso creer Wey Con la 5 El 5 pegado Y al final Le pega el as Entonces El vato iba a ganar Si ganaba esa mano Se iba de chib leader De esas que te puedes ir Dos horas Y ya vuelves Nomás a ver Cuántos quedan Wey O sea Te sabes La historia De Stungar Como no Que el wey Lo prohibieron Entrar a casinos No no Pero en un main event En un torneo El vato le dio una sobredosis Y iba de chib leader Tan cabrón Que como que ya terminó En tercer lugar Wey Con puras blinds Se iba perdiendo La lana con puras blinds Pero iba de chib leader Tan cabrón Que acabó siendo Un prodigio matemático Wey El vato no se has leído Su historia No tenía ni tarjetas de crédito No creía en las tarjetas de crédito En el main event Del noventa y tantos Que está televisado El vato tenía La nariz completamente colapsada Pinche vato Estaba allá moribundo Era el del poker Pero tenía un don Para los juegos de azar Wey No solo el poker Jugaba Omaja Dados Él incluso Creo si es él Del que leí Que sabía Cómo aventarlos Ok Hay banda que sabe Cómo aventar los dados No te pases de verga Es una mamada ¿Qué tienes que tener En la manipulación Táctil Wey De motricidad fina Para saber Cómo vergas Aventar unos dados Wey Entonces En la A ver Contar cartas también Tengo amigos Que han llegado así En el París En Las Vegas De que el brazo Así del hombro Y les dicen Sir Can you live please Y el vato dice Why You know why Y ya No hay O sea No es muy Lejana Esa onda Que vimos en Black Jack Ese movie Que está chida Contar cartas No está tan difícil No tiene nada De ciencia Wey Nomás sumas Uno, cero Más dos Y vas viendo Que están cargados Y ya Nomás que se dan cuenta Dos patadas Van a llegar por ti Sir Can you live Why You know why A la verga No se complican Wey Estos datos Esa mamada Que vemos de Greco En la de la Gran estafa Ya la hacen O sea Hay una máquina Midiendo O sea No a todos Wey Pero a los big players O sea No mames Ellos Su negocio Por eso les dan noches A los apostadores Wey O sea Les ponen la tentación De 20 Wey Hasta el avión Te pagan Te recogen en limosina Wey Pues viste Todo lo que le pasó A Phil Ivey Con los casinos Si Que era un juego De que era Baccarat O que era Phil Ivey Estaba tan entrenado Que El Podía saber Que cartas eran Por como estaban De cortadas Wey De cortadas Detectó un defecto De fábrica Si no 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 En una marca Y eso no es hacer trampa Lo dice Negrano De que está sacando Un provecho Del que todos podrían Pero el obsesivo Hace eso Veía las imperfecciones Que tenían las cartas Y ya decía Puede ser esta o esta O sea Ya tenía Imagínate cuánto Reduces Wey Imagínate cuánto Estudio para llegar A eso Wey O sea Para notar Ese patrón Pero es que También Si entiendes El incentivo Detrás de detectar Algo así Dices a la verga No y luego Negrano explica De que Le daban Bang roll Así de que Te damos un millón Para que lo juegues Aquí Entonces Que le ponían Un atajo Donde solo puedes Corrar aquí Entonces Todo lo jugaban Una noche Y hacía como Y se iba en aviones En aviones El hijo de la verga Era una mamada Es que también Aquí el tema De los asiáticos Y la puesta Es un tema Allá Nosotros estamos En pañales Hay gente que viene Desde la India Wey Y luego está el Bacarati Y empiezas A enlazar También en Oriental Y no Hay jeques También O sea Pues es justamente Lo que hace Que Las Vegas O sea Ese corazón Latiendo A mí Es mi lugar favorito Y nada He podido ir a Nueva York Y no quiero ir a Nueva York No sé si A lo mejor estoy inventando Pero tengo una memoria Que en Doha También había casinos Y que apostaban más Que Las Vegas ¿No? Pues era tal vez Dubai No sé Doha Creo que era Dubai Dubai Emiratos En Macao Es también Se me hace que era Macao Macao es Las Vegas De allá Sí Yo creo que era Macao Si te refieres a Macao Donde están No Y están locos Wey Yo en Punta Cana Mi luna de miel También hablé con mi esposa Le dije Wey Vamos a Vamos a dejar rock Porque ahí hay casino Chaparra Y ahí conocí pros Y en Macao Eran sus temporadas Cabrón Mira dice Macao generó Revenues Seis veces mayores Que Las Vegas Es como Bollywood The same sheet Estados Unidos Lo tiene muy perfecto Pero masivo Lo tienen allá Y todo lo que hagan ellos Va a ser siempre más Alibaba es más grande Que Amazon TikTok es más grande Alibaba es más grande Que Amazon Yo creo que sí ¿No? No sé Casi seguro que sí Eso lo dije al aire Un rato He dicho mil mamás Aquí al aire A ver Alibaba No creo porque Sí, sí va a ser más grande Wey Jackman Jackman La segunda La segunda Alibaba es bigger Than Amazon Alibaba es involved In direct sales And doesn't own Any warehouses Like Amazon They simply They have small businesses No pues Son diferentes empresas Modelos de negocio También distintos Alibaba no tiene Los warehouses Sí, son distintos Muy distintos Sí, o sea Jackman Que es el de El de Alibaba Su Su net worth Es como 10 mil millones ¿No? Un poco así Pues quién es más rico Nada más Ese güey o Jeff Bezos Seguramente Jeff Bezos Pero no solo por Amazon Jeff Bezos también Viste que está todo Lo desapareció El gobierno chino Varios meses Al dueño de Alibaba Como para qué No, no viste ese pedo Y me acuerdo Yo vi una tenista Que nunca ha aparecido Que estaba Como criticó Al Alaba Sí, la tenista También la había visto Sí, la tenista Está muy feo Desapareció Tres meses Y luego regresó Y no dijo nada Es que esas chinas Pero para que puedan Desaparecer un vato Que vale 22 mil millones De dólares ¿Qué tan grande Realmente es el juego? Eso es lo que a mí me asusta Qué madres ¿Quién está detrás Y qué tan grande es? O sea Es gente que ni siquiera Está indexada Es gente O son grupos de personas Tan poderosos que ¿Tú crees? O sea Sí tenemos como Como ese O sea Los líderes que vemos No son ¿Crees que son? Esos son los que nos ponen Para que creamos que son Pero no son A mí esa noción me da Salinas cuando hablé con él Me dijo lo mismo La lista de Forbes Es una pendejada Hay vatos que Es propaganda Ajá Es propaganda Y hay vatos que no están indexados Que tienen mucho más Que lo que cualquier vato Que parezca y te pudiera Son la imagen De estos Conglomerados De empresas Y sin embargo Creo que son más ricos Los que no se sabe Que tienen tanto Para mí en estos niveles Creo que lo que más desea No sé También por haber visto Succession un poquito Esta serie de Billionarios Y la madre Siento que lo que Mucha gente quiere Es estar debajo del radar Cuando están en esos niveles Sí claro Los Rothschild O esta onda de Pues no sé Medio Illuminati O cuánto tiempo Por ejemplo Un Jeffrey Epstein No estuvo debajo del radar Y ve el poder que tenía O sea También eventualmente Estos cascarones Se rompen Y si te pasaste de verga Con tu poder Pues se va a saber Qué estás haciendo Aquí en México También hay estos Magnates Que pasan desapercibidos Pues nada más El más rico Es un prestanombres Con todo respeto Digo el señor El ingeniero Lime Es una súper verga Imagínate tenerlo aquí Pero no deja de ser Un güey al que se Le benefició Porque le entregaron La concesión De un monopolio Y de telecomunicaciones Y eso digo No le quita mérito Haberlo llevado Donde está Una empresa de telecomunicaciones De lo más grande De Latinoamérica Si no es la más grande Pero pues cuando Te entregan una charola Con ese permiso Digo en esos niveles Me imagino Que si debe de haber Alguien que le quite Un poco de mérito Güey Si mi papá era rico Yo también hubiera sido Así de rico Si mira Desapareció Jackman En el 2020 Por algo que Creo que había hecho Un evento Y había dado un discurso Que no le cayó Muy bien al gobierno chino Y desapareció Del ojo público Como seis meses Y luego creo que Nunca abordó el tema Algo si me acuerdo Que había Y aquí Digo en esta noticia Dice Pero algo si me acuerdo Que había leído Pues es que ellos Son los reyes De la censura No nos podemos olvidar Que pues acá Pues el comunismo El único efectivo En el mundo Es el de los chinos A fin de cuentas Un comunismo Funciona por un aparato De censura Y digo Ya ha llevado Un nivel extremo Como el de Corea del Norte Pues no te mames O el de Irán También con cosas Muy muy densas Pero China Creo que tiene un arte Para Para que no te enteres Que allá adentro Están pasando cosas Bien densas Fuera de pedos Creo que De hecho veía La otra vez Con Justin Trudeau Y estaba ahí Un intérprete De por medio Pero el Primer ministro chino O no sé Como se le diga El presidente Le decía De que Porque filtraste Un chingo De las cosas Que platicamos Como muy Preocupado De que se muestre Lo que son Verdaderamente Creo que Al chino Así lo tenemos Como en un cajoncito De Ay mira Cute No amigo Son unos hijos De la verga Los chinos Son unos hijos De la verga Que saca ese clip Los chinos Quiero que le pongas Este título Los chinos Volvemos a los Estereotipos Oye Regresando al tema Del póker Conoces al Freestyler A Papo Me suena Tiene una canción Con Bizarrap Creo que no Me suena Me suena Papo es un freestyler Muy famoso Argentino Simplemente me suena Y el güey se hizo Jugador profesional De póker Hay muy buenos Argentinos y brasileños Y se hizo muy bueno En el main event Llegó a la mesa final ¿De este año? ¿2022? En el pasado Ah pues es una verga Y güey El vato se fue de full A ser profesional Ganó torneos En el World Poker Tour En el WPT Ha ganado varios torneos Y el lado tiene un blog Si a ti que te gusta el póker Deberías jalarte Porque documenta Documenta todo su main event El vato llega Era su primer main event Bien emocionado Obviamente no se esperaba Que iba a llegar a la mesa final Y documenta día con día Hasta llegar a la mesa final Del evento principal No no mames Que chula Porque pues hablábamos de eso De esa vita Acuérdate del análisis Y la toma de decisiones En sus manos Puede ser un caso de De estudio güey Y más porque A raíz de eso Pues creó una carrera de póker Y lo ha hecho muy bien güey De main event ¿Qué es lo que más te gusta En el póker? ¿Un call Ante un bluff? ¿O explotar una mano A un nivel Que te pagaran algo Que tú traías la nuez Y dijiste Huevo le saqué El mayor provecho O sea que ¿Qué movimiento te apasiona? El foldear una mano cabrona Ok Porque le crece A otro vato Eso para Me sorprende un chingo El dejar ir proyectos Porque yo no sé si podría güey Esa se me hace una decisión Bien 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 difícil Hay unos videos de Phil Ivey Donde hace eso ¿Qué pasa a verga? Quizá a la verga Yo en tu lugar Ni a vergasos lo hubiera hecho güey Por cuestión de No y que Me lanzaría con la probabilidad Que bueno güey Si lo tiene Pues que me dé la verga Y el dar esos folds Porque sé que es algo que no tengo Que no haría Es muy difícil para mí Lo admiro más El leer Se me hace admirable Y obviamente no lo hago A un gran nivel Pero no lo veo tan lejano O sea sí Sí he dado buenos En el pócar también Se da un efecto tipo Stephen Curry en la NBA De que todos quieren tirar de tres Ahora los morros Y en el pócar también De pronto cometes este error de Quiero leer bien verga Y avientas cosas Que no tuviste que haber aventado De que güey No eres tan bueno Acabas de dejar ir dos mil pesos En la mesa o gente O sea Pero pues también Quieres imitar güey O quieres ver movimientos Que hacen gente Yo a mí me gusta mucho el estilo De Gus Hansen Patrick Antonius Pero más hacia acá El de Tom Duan Güey me parece Indescifrable güey Es un cabrón Cuyo rango de manos güey Es de que güey Se puede meter O él ha demostrado también Que se mete con Con n cantidad de cosas Que no sabes No sé Es el que me viene a la mente De ejemplos Gus Hansen también lo hacía Muy famoso por jugar manos Como 8-2-6-7 O sea Off-sure O sea Y también güey Cuando juegas al pócar Con el manualito Pues te vuelves muy predecible güey Si eres el güey Que juega solo monos En dos minutos Te voy a poner monos Cuando te suba O te trivetee güey Pues sé que solo traes monos Los señores normalmente son así Están Están esos viejitos Es como el segundo nivel No es el güey Que ya sabe cómo jugar Y dice bueno Solamente me voy a ir Es esa Es ver un move ahead Es una ilusión De que eres bueno Esa es una fase De pócar muy fea güey De que Pero aplica en casi todo güey Esa fase de pócar Dices güey Ya lo descifré Y en la vida misma también Y alguien te ve Con ese patrón Eres un bocado hermano Eres un bocado para Para el nivel Ahora Donde también Si les gusta el pócar Me han recomendado Mucho jugar es en Texas Como están locos Y tienen mucha lana güey En Austin dicen Que es una delicia güey Los pozos se inflan Te mamaste Y la lana es mucho más regalada Que en Las Vegas En Las Vegas Mucho más competido Este güey es el papo En el main event El vato es un freestyle Y en este es muy bueno güey Y en el main event Del 2021 Quedó en séptimo lugar güey Que fue su primer Main event Y creo que en el main event Del 2022 También le fue muy bien güey Hombre que chulada güey Me da así como A mí me encanta güey De hecho Yo sigo mucho a Xerox Xero Creo que es también Un argentino No sé si es español Y el buen Lucas Me mandó a sus cursos Pues de esto GTO güey La neta es que también Yo compré un libro Y lo empecé a leer Es de Negreano En colaboración con otros Y un compa que le sale Me dijo Güey Si está chido Nomás que está desactualizado O sea Muchas de las cosas Están obsoletas güey Y está muy cabrón Negreano lo dice En los podcasts En los que lo invitan De que güey Pues sí O sea Está denso Como tener que Meterte ahora de lleno A otro estilo de pócar Porque es el que El que te da más eficacia Pues es como Es como si tú sacas un libro Ahorita de cómo crear contenido Y lo lees en el 2027 Y dices No Carnal Pues ya no es lo mismo Sí güey O sea Exacto Las herramientas En el 2019 Si yo te dijera Güey haz un podcast No Verguis Lo había roto Sí güey Pero ahorita Pues seguramente No te conviene tanto A lo mejor empezar un podcast Hay más cosas No Lo que está haciendo Farid Por ejemplo Es una mejor idea Sí Se desactualiza muy rápido También este pedo Yo siento también eso Parte del éxito Entre comillas Que podramos llegar a tener Los que nos dedicamos A subir videos a YouTube Pues cuando revisitemos En años esto Va a ser muy común Que digamos Vergas Igual Ver una foto tuya De 15 años ¿Qué te produce? Güey Me imagino que mi papá Cuando ve una foto De él a los 32 Que es mi edad Güey También dice Que vergas Y me va a encantar Güey Ya no ser la persona Que opinó Todas las pendejadas Que dije aquí hoy Güey Me va a encantar Pero por lo pronto Si opinar esas mamadas Me sirve para sostener Mi modelo de negocio Que sigan las mamadas Pero eso es clave Porque en este momento Tienes los argumentos Para defender tu comportamiento Totalmente Si no supieras Que estás haciendo Sí Yo creo que sí Te pasaría eso Con remordimiento Porque es muy diferente Es decir Yo estoy tomando esta edición Que a lo mejor Va a envejecer mal Pero ahorita Con la información que tengo Esta es la edición Que voy a tomar Sí Si solamente estudias En piloto automático Pues lo vas a voltear A veces que me arreglas A eso iba con lo que hace rato Decía de por qué eres polémico Y yo güey Pues porque es mi jale güey O sea realmente No tengo otra forma De como Llevarle Una intención de compra En lo que hoy Creo que más hago Que es Al menos lo que más Me deja financieramente Es meterle gente A un lugar A que vayan a escuchar Las pendejadas Que tenemos Un comediante Gordito y yo Para decir güey Y sé que Si de pronto En la mente De alguien Que me sigue Está Día con día De que Adrián Dijo esto de RBD Adrián Se metió a este pedo Adrián dio 5 mil pesos Una señora Eso sirve güey Para que el día De la intención de compra Sea más fácil Que lo hagan Todo es como Un coctelito De factores Que si le vas poniendo Logras Hacerte un güey rentable Y está mal decirlo Pero el Conflicto Es como el fuego Hay piromaníacos Que saben manipularlo Y jugar con él Ahí está el de los X-Men Hay gente que eso Prefiere estar alejado De eso Porque le quema Yo prefiero Ser el güey del crucero Que saca fuego con eso Un día me voy a quemar Un día me voy a quedar Sin hablar Porque me quemé la garganta Un día Voy a tener quemaduras De tercer grado Pero por lo pronto Esa es mi adrenalina Esa es mi colina De Michael Schumacher No y te da una ventaja Bien cabrón Porque Yo había pensado Nunca había pensado Eso con la polémica Pero lo había pensado Con los momentos de presión O sea Hay gente que sabe Y disfruta Estar en momentos de presión Y eso es un superpoder Bien cabrón Porque tú puedes tener La misma habilidad técnica Que una persona Pero si tú sabes Incluso disfrutar La presión Cuando tú estás En esta situación A la que muchos Ni siquiera se meten Por miedo A la presión Tú vas a desempeñarte En tu máximo Destreza Cuando la gran mayoría No güey Conor McGregor Es el ejemplo perfecto De esto Tú a Conor McGregor Lo ves pelear Lo ves contra José Aldo Que era la pelea Más importante De su carrera Ahí ni campeón era Y el vato se ve suelto Es un puto superpoder El no sentirte nervioso En momentos de presión El disfrutar El disfrutar eso Seis anillos Y digo Me imagino que habrá gente Que se le da mucho más natural Que otros Como estos güeyes El manejo de presión Pero lo puedes trabajar Diokovic se metió En una polémica Cuando Simona Biles La medallista En equipo De Estados Unidos En individual Se bajó O no recuerdo Si se bajó en equipo O en individual Si siguió Pero Dijo La presión no es para todos Y se le vino encima El mundo A Diokovic Por decir que Decir una verdad Bueno ya estabas hablando De Diokovic Diokovic dijo Declaró que hay gente Que no puede Que no es para todos La presión Y a ver ¿Cuándo es cuando más Vale un evento deportivo? Llevándolo al terreno Es cuando más Se está disputando ¿No? ¿Cuándo es cuando más Atractivo se puede volver Un espectáculo? En una final Acabamos de verla Del mundial De Argentina a Francia Jugar así En esos niveles De presión Es lo que hace Que cueste Messi Lo que cuesta No estamos de acuerdo A men de que Un detractor pueda decir Ay en otras finales No apareció Digo Te lleva a esas instancias El buen El correcto Manejo de la presión Eso es lo que hace Las gestas deportivas Güeyes que lidian Presión Nadie se acuerda Del güey Que se bajó del carrito Por Inestabilidad emocional Vete a tu casa A jugar otra cosa Entonces Pero si en estas industrias Se maneja Esta cantidad De dinero Es justamente Por lo que ofrece Espectáculo Y lo aspiracional Que se es Estar en esas instancias Hay gente Que se moriría Por estar Intentando poner A prueba Su presión En esos escenarios Me explico Se vuelve demasiado Deseado el momento Y por eso Alrededor de lo mismo Se genera tanto Derechos El boleto Lo que cuesta O sea Porque Va todo alrededor De como güeyes Que se están disputando Tanto Ante un estadio Lleno De gente Gritando Van a poder Gestionar eso Para entregarte Un espectáculo Aparte Que es atractivo Porque vale verga Como se juega una final Por ejemplo De Marsh Madness Porque ya se están jugando North Carolina Y Belanova Una rivalidad Porque Contexto dice Que se odian Entonces Ya es atractiva Por si sola Cuando aparte La juegas bien Pues se dan Estas gestas Históricas De Flu Game Creo yo que también La parte de la presión Se vuelve el metajuego Para ya Esos altos niveles Eso es lo que te gana Ya te empiezas Hermoso Ya te empiezas a enganchar Porque ya eres Hablando por ejemplo De Messi O de Mbappé O de estos Grandes cracks Ya eres tan bueno En tu disciplina Que ya el nuevo juego Se vuelve precisamente El manejar Estas situaciones de presión Ya se vuelve hasta adictivo Es el nuevo reto Y una vez que te haces Bueno Pues bueno No y Lo peor es que La resiliencia En el deporte Cada que enfrentas Una situación así Tu vara va más alto O sea Tu poder de resistencia Ahí está Yo todavía No puedo revisitar Lo que Diokovic Le hizo a Ferer En el 2019 En Wimbledon Con dos puntos De partido Todavía no puedo Revisitar Lo que Nadal Le hizo a Ferer En el 2008 En Wimbledon Donde también O 2007 No recuerdo bien Ahí Pero Son cosas que No te explicas Como en una situación Así El deportista Saca el pecho Y sale avante Y lo peor de todo Mejor dicho Lo mejor o lo peor Es cuando ves Que se lleva A esas situaciones Adrede Diokovic lo hace Diokovic te entrega El primer set Lo he visto Yo lo he visto Soy un perro purista He visto Como ha entregado El primer set No lo entrega En el sentido De que se deja perder Diokovic no es ese Si no Pero tú dices Que es algo inconsciente Exacto Necesita él Como es de guerra Y creció con bombas En su casa Diokovic Está construido De eso Entonces él Se lleva Se lleva A situaciones De estrés A su cuerpo A su mente Para sacar a ese Wey que se pone De pronto como Colosal El de los X-Men Con una coraza De Pero necesita Él mismo Orientarse A estar en una Situación adversa Y hay gente Que le encanta Estar en situaciones Adversas Para sacar Lo mejor de sí Que sin presión No te van a entregar Ese full Era No sé Es como El mismo Julio César Tal vez Llegaba a un punto En donde sabía Que tenía capacidad Para averiguar gente Pero Si lo picabas Antes de la pelea Si empezaba Vas a hablar Pues Basura O trash talk O declarar Ya firmabas Tu sentencia Igual con Mike Tyson O sea Wey De por sí No batallo Para averiguar Me estás dando motivos Es que Ya me estás llevando A una situación En la que Es natural Que des averiguarte Está bien interesante Como cada quien Tiene que contarse Su propia historia Para justificarse El momento de presión Por ejemplo John Jones De la UFC El wey decía El vato decía Yo una semana Antes de la pelea Siempre me pongo Una pedota Y le decía Estaba con Ron Y le decía Como wey Eso O sea Eso es cero recomendable Te estás metiendo Desgaste físico Previo Al momento Más importante De tu vida Y el wey decía A lo mejor Era una manera De auto sabotearme Para saber Que si pierdo Se lo puedo Tener una excusa Puedo tener Algo a la cual Echar la culpa Está bien loco Porque si es Una historia Que tú tienes Que encontrar Como contarte Wey No sé No sé Si tú En algún momento Batallaste Con el tema De presión Pero En mi caso Cuando yo empecé A lidiar mejor Con estos momentos De presión Que para mi Presión era Incluso hablar En público O sea No es algo Que se me dio Naturalmente O compartir Mi trabajo Empezar a dar Este salto De fe De decir Wey No es tan importante O sea Si la cago En este momento Que parece ser El gran momento De mi vida Yo tengo las capacidades De volverme a poner Ese momento Y volverlo a intentar Y eso tiene mucho Que ver con lo que Dijiste al principio De no querer celebrar Las cosas Cuando hablabas De que la mole Te dio ese cuadro Yo peco mucho De lo mismo Porque yo como que Digo no pasa nada No pasa nada Y no me permito A mi mismo festejar Porque siento que Si dejo que me invada Lo cabrón que es Esto que está pasando Descuidas Se cae el telón Y dice a la verga Voy a dejar que todo Me abrume Es maravilloso Y yo hay dos Donde lo veo Que es en el tenis Y en el stand up O sea Si A una forma que tengo De que me vaya bien Es Autosabotearme Antes de subirme Decir No eres tan bueno Necesitas Necesitas acudir A lo que preparaste Y no a la improvisación Para que esto Salga adelante O sea En verdad No te creas bueno Hackeate Pensando que eres malo Días antes Para que tengas que A través del trabajo Compensar lo malo Que según tú eres Y en el fondo También es un truquito Porque en el fondo 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 En el fondo Pues te crees una verga Pero si te enfocas En tus defectos Exacto Es simplemente Focalizar hacia tus áreas De oportunidad Y no decir Eh güey Naciste para esto Y por eso mismo Yo aquí Como decreté Dije un día Voy a ser el mejor Porque güey En el fondo Genuinamente No es el deseo De ser el mejor Por lo que conlleva Per se Ser el considerado El mejor en algo Sino por Lo que sé Que me apasiona Hacer reír Entonces Yo ya sé güey Que mi jale es ese O sea No veo persiguiéndome Otra cosa Es mi Es mi Zanahoria de burro Amarrada güey Sé que jamás Voy a llegar a ser El mejor En cuestión subjetiva güey Es tan Relativo ese pedo Aunque seas el mejor Siempre va a dar una interpretación Que vergas es eso güey Exacto Aparte siempre va a llegar un güey De que mira güey Ve estos números No eres el mejor A lo que voy es Es ese hackeo De decir Nunca vas a ser el mejor güey Si no Si te lo pones como meta Nomás como la Lo que te dicen En psicología organizacional Misión Valores Y visión La misión De una empresa Si se puede conseguir No es tan buena Porque la misión Tiene que ser El día a día Inalcanzable Claro Para que Nunca Sientas que llegaste Entonces ser el mejor Es justamente Creer que nunca lo eres Nos pusimos medio Rosarín y Mateus Pero si es el hack Es el hack Para no depender de un evento Porque luego si llega el evento Que si Que vergas Ahí ves a los futbolistas Que se sube Oye Messi wey Messi a lo mejor En 10 años Levanta Si su meta era Ser campeón del mundo Va a decir Bueno pues ahora Que sigue wey Yo veo a Messi Físicamente Y veo a Messi Jugando el siguiente mundial Sí Messi está muy cabrón Messi no va a dar A los 41 años Messi va a entrar de cambio Al 7-5 O a lo mejor empieza Los partidos Y lo sacan Pero Messi está muy cabrón Wey pues Modric también es Un puto fenómeno Elevaron la vara Wey O sea El profesionalismo Ya tiene otra definición Por eso también La Liga MX Fuera de pedos Que le digan profesional Es un favor Wey Nah si tiene un buen Fútbol Si tiene Obviamente wey Pero no todos los que están ahí Son profesionales Como por ejemplo El estándar de una Liga Alemana Tan sencillo como eso No es malinchismo Es tan sencillo como eso No existe una cultura De profesionalismo Tan marcada Como en otros países ¿Pero a qué te refieres? O sea No están fuera de forma Los jugadores No para nada Pero no llevan un mismo A ellos ponlos a entrenar Como se entrena Y te lo dicen Jugadores que han ido allá O sea Esto es como Anecdótica Evidencia anecdótica Que no es la regla Definitivamente Es opinar en los extremos De la campana Pero La realidad es que Siempre No es casualidad Que al mexicano Le va a tocar Adaptarse siempre A la Liga Y no la Liga a él De que Ah mira Yo vengo bien alterado Porque a las 7 de la mañana Ya me gusta No wey Siempre te van a sumar Más cosas Nunca es de que Ah bueno Vengo de México Donde éramos bien disciplinados Aquí son más sueltos Bueno Vas a lo mejor al fútbol Y por eso nos fue Como nos fue wey Fútbol sudamericano Seguramente es muy similar A México Es la idiosincrasia latino Wey De la cultura de la reacción Y no de la prevención Y por ejemplo No es casualidad Ves a Japón wey Cada 4 años Se acerca más y más Japón Yo creo que Antes del 2100 Tiene un mundial wey Ya no vamos a tener vida Pero wey Ahí están Le da más chance a Japón O Estados Unidos De tener un mundial primero Ambos con sus estilos Yo también soy un convencido De que Estados Unidos Va a ser campeón primero Que México Ahí me matan muchos Pero pues para mí Yo confío más en el trabajo Que en el talento Y en México sobra talento Pero falta trabajo Y en Estados Unidos Tal vez es distinto Pero hay infraestructura Que rodea Hay más jugadores En equipos europeos Que no es la regla wey Pero Digo también En Estados Unidos México lo que presentó Este mundial La diversidad Nuestro talento Es aventar la bola Hacia adelante Y correr wey Con el Chucky Antuna Yo cuando vea Y le digo con todo respeto Ojalá no Es más Ojalá ni vea este pedo Ni se lo manden Pero cuando vea Roberto Alvarado Entrar de cambio Y los recursos Que ponía a su disposición Para tratar de cambiar El rumbo del partido Dije vergas Esto es lo que traemos Ahorita wey O sea Hubo una época En donde el cabrito Entraba en el 98 Como revulsivo Y te cambiaba el partido Algo estaba pasando No sé A lo mejor exagero Pero cuando ves Pues un Tecatito Corona También era ese revulsivo Cuando ves Que entra Tecatito no hubiera sido revulsivo Hubiera estado de titular Porque es el talento Que tienes No no Pero Tecatito Me refiero a más joven Chucky Lozano A ver Chucky Lozano Es el gol contra Alemania Y lo quiero mucho Si es bueno Pero es un cabrón Que no te va a hacer Algo diferente Te va a aventar la pelota Hacia adelante Y por la velocidad Que va a hacer Chucky Lozano A los 32 años Si ¿Dónde va a estar su diferenciador? Depende mucho De la velocidad Definitivamente Eso es nuestra herramienta El que mejor jugaba De la selección Alexis Vega Digo no lo conozco Pero no hace falta Ser un historiador deportivo Para saber sus hábitos Y aquí Perdóname Alexis Vega Se sabe Hoy en día Se cambió Ya no estamos En 1970 Donde no te das cuenta Que Romario viene Después de Cogerse a 5 brasileñas En la noche Hoy todo Se sabe Romario es del 90 Pero Es muy transparente Es más Hermano Bob Fuera de pedos La complexión física Ya te avisa El nivel de profesionalismo Enséñame un jugador mexicano Mamado 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 Si es positivo Si está en la forma física No, no Todos hermanos No mames Si, pero De un jugador En selección ¿Tú crees por ejemplo Que Chucky tiene un nivel Para un elite? No, definitivamente No tiene el mismo físico Jürgen Dam No, pero desde Desde la nutrición También Hoy en día El futbolista Es integral Me decía Fer Que también viajaba Mucho a Europa Si tú le pides En un entrenamiento En una liga Top Europea Casi casi llegan Con pinche saco En el fútbol Se demuestra De menor medida Pero creo que En los Juegos Olímpicos Se demuestra todavía más De que Obviamente Influye mucho Las condiciones En donde crecen Y entrenan Los futbolistas O los deportistas Para los desempeñadores Ves a Estados Unidos Si, pero la capacidad Que tiene el mexicano También Para O sea Aún Y con sus limitaciones Cuando es lúdico Por ejemplo En etapas Que Pues más que ser lúdico Recreativo No está todavía maduro Pero no es casualidad Que tengamos dos campeonatos Del mundo sub-17 Te habla mucho De la capacidad Que tiene colectiva El mexicano De esfuerzo Pero cuando de pronto No tienes ni uno De esos cabrones Jugando Habla terrible Habla muy mal Este era el mundial De Chicharito Vela y Giovanni Habla muy mal Sí, no Y más que talento Porque también siento Que nos encanta Contarnos la historia Que somos muy talentosos Pero lo desperdiciamos Es más por cuestión numérica O sea Somos 130 millones De personas En Argentina Son 50, 60 En Uruguay Son 10 Ahora cuéntate la mentira Bien Ve lo que pasa Cuando te cuentas La mentira bien Si ya vas a empezar Entonces vamos todos A contarnos Como el argentino Se cuenta su mentira Ven che peso Está por en calaverga Y ve los Cinco días de festejos Un peso de argentina Vale más que un penny Vale menos que un penny Eso nomás La capacidad que tienen También Y hay un cabrón Que lo dice a la perfección Es argentino Yo solo estoy parafraseándolo Es un periodista Que dice A ver Y está frente a Ruggeri Está en una mesa De análisis Y dice A ver Basta wey Que es lo que nos Que es lo que nos distingue Como argentinos La gambeta Y que es la gambeta Un engaño Y que es eso Lo que hemos estado haciendo Nos hemos estado Hemos estado engañando Al mundo De que somos muy buenos En fútbol Y empieza a ser Un recuento De argentina En los mundiales Y bueno Ya tiene tres Argentina si es una potencia En mundiales Pero también hay muchos En donde wey Sin pena ni gloria Y tenía 22 años Sin ser campeón Y podía seguir Otros 20 La realidad es que también Ya después entran N cantidad de factores Digo también es el estereotipo Argentino Que los beneficia Mundialmente O sea Tú eres un club alemán Y te dicen Oye quien prefieres Un argentino O un mexicano Ya tienen el estereotipo De que son buenos Seguramente argentinos Y por argentinos Y de que están dispuestos A hacer todo Para ganar wey Ve a Libu Ve a Anahuel Ve a Vi un clip tuyo De hermanos de leche Que estabas hablando De cómo describían A pelea Una mesa justa De argentina Es que a mí me encanta La verdad Si tengo una Como una fascinación A veces también Por lo pintoresca Que es su cultura No claro Yo he visto Creo que era como Un podcast En Fox Sports Que le hacen a Messi Tomando mate Nunca lo has visto Sí Creo que es el pollo viñolo Quien se lo hizo Yo no conozco Los periodistas Solamente vi ese Y dije No mames Que bonito formato No hombre Ellos La tertulia Futbolera La comen Como ningún otro O sea Yo creo que Ni el italiano Que también tienen Un fervor Por el fútbol Pero Yo no creo que exista Un país en el mundo En donde se mastique Y se coma el fútbol Como en Argentina En donde está Arraigado A un tema Sociocultural Así Demasiado marcado En México Yo creo que sí Sigue siendo uno De los demasiados Distractores que tenemos Del pan y circo Del opio Volvemos Pero no En Argentina Sí creo que No En Argentina Ya Ya es un tema En donde Pues son tan únicos Güey Por eso mismo Se enajenan Hablando de pelea El negro Y de que Güey Ya te dijimos Que no se les dice Negros Güey Ya no les digas así Güey Eso es racismo Ya no les puedes decir así Nah Tenían la espalda Así Como Mike Tyson Y son hermosos La neta A mí me vuelven adictivo Mi tiktok está El algoritmo Es argentino Güey Y no es un tema Aspiracional Créeme Güey Qué chingado No voy a querer A vivir a un país Pero a ver Incluso En cosas tan banales Dices Güey Te voy a hacer una entrevista Ahora como futbolista Ah bueno El equipo dejó todo en la cancha De manualito Son una derga Ahora también sí Sí creo Por ser menos Y también Sus raíces Culturalmente Creo que a temprana edad Otro estereotipo Yo sí Detecto Percibo Que son un poco más letrados Que nosotros Polémica otra vez Es generalizar Pero creo que Per cápita El argentino También A más temprana edad Fomentan en ellos El hábito de lectura A ver pues digo Eso puede ser comprobable No sé si Argentina Estén Por ejemplo En pruebas estas Como Pisa Sí pero pues también Nosotros somos un vergo Ellos no están O sea No Son guerras Que no se pueden librar Eso no tiene nada que ver Pero a mí sí Estamos hablando per cápita No y nosotros tenemos A nuestro Octavio Paz Ellos tienen su Borges Borges es de Argentina Que no mames También escucharlo Hablar a veces Y tienen Así también Sus figuras Muy Muy polémicas El mismo Diego Armando Y nosotros Las nuestras Pero Creo que Este mundial Terminó por ya Hacer como que El México Argentina Hay algo en medio O sea ya esto Graduó una rivalidad Pero Se vio tenso Bueno pues si te tocó Ponerte la Argentina Y ver los Me la quité En 10 minutos A mí en esa fiesta Que le caíste En mi cumpleaños Cuando yo subí Porque tú fuiste Trajiste un porrito Que lo trajiste Con un vato Que lo agradezco No sé cómo lo conseguiste Ese vato nada más Llegó con el porrito Fue que güey En Chile Nada más quería Entrar el porrito Y se fue Güey subiendo Se puso violenta la cosa Se nos empezaron a aventar Dar abastos Sí, sí, sí Era mayoría argentina La fiesta Y llegó un punto En donde yo sí creí Que nos iban a averguiar Los argentinos en la fiesta Al punto en el que Ya estaban saltando Empezaron a aventar cosas Regresaron algunos mexicanos A aventar cosas Y dije Verga Ya valió verga Yo me devolví Vi a Brian Que era el único güey Pues es el manager Como el vato más sobre Fue de la chingada Se llevó a los cotorros A la verga Y los del hotel Fue a vence Todos a la verga Yo sí vi muchos Micromomentos En ese estadio En donde estaba A nada Pero me llamó mucho la atención Güey, metele ahí cerveza Hubiera sido un puto Ah, no, no mames Y sí había mucha gente Que llegaba tomada Sí, pero le metes El elemento del alcohol Ahí Pero a Carlos Yo creo que hubiera No, no estuvo Digo, ahí sí hubo Brotes de violencia Que fue así Muy cabrón Pero me llamaba la atención Algo que hasta lo dije Ya también en el stand-up Lo agregué Ahora que cerramos En el pabellón Ya para despedirnos Que voy a ir al martes De ronqueo Nada más me llamó La atención Como era Yo veía A un chingo de mexicanos Diciéndole a Argentina De que Nah, pinche argentino De mierda Y el argentino Era de que Ya está Como cagón, boludo Todo lo que es normal En un insulto genérico ¿Sabes cuándo tronaban? Con lo de las Malvinas Sí, las Malvinas Se sintaban muy sensibles Y era de que ¿Qué pedo? O sea, te estoy diciendo Que tu mamá Está de la burger, güey Me estoy metiendo con tu familia Y no te afecta Malvinas La identidad argentina Volvemos a ese patriotismo Constituye mucho Y la identidad de Diego Maradona Y la importancia de Diego Maradona Es ese partido contra Inglaterra Que es Muy poco Es la venganza De las Malvinas De las Malvinas Y acá también como mexicano Era de que Pues recibes de todo Eh, Pancho de Miel Te quitaron Texas Y ahí era cuando De pronto te enganchabas De que te decían Sí, ustedes con Estados Unidos Y era de que Ah, chinga, no, güey Lo vendimos No, nos lo robaron Como era La precisión histórica Era lo que te afectaba De que Eh, no, no, no No, nos lo quitaron Lo vendimos A ustedes se los arrebataron Hijos de la verga Pero nada, mira Cuento de nunca acabar Sí Y ahí Argentinos la mamada Mexicanos la mamada Argentinos de la verga Mexicanos de la verga Si le seguimos poniendo colores Y nacionalidades Y estereotipando Pues Pues vamos a llevarnos Desagradables sorpresas Porque estás generando Un expectativo Un estereotipo En resumen No es más que una expectativa Que te estás poniendo de alguien, güey Y si no la cumple Pues tú te vas a sentir Que alguien te debe algo Entonces es nada más eso No ir por la vida así Yo a pesar de que hablo mucho de eso Créeme En mi día a día No para justificar Todas las mamadas Que dije aquí Pero neta Soy el vato Más diplomático Sí, claro Y sé que tú también lo eres A un negro Jamás le voy a dar Popeye Sí, no Pero bueno Con esto cerramos el podcast A Adrián Marcelo Gracias por caer otra vez Porque les gusta más La sandía, hermano No, no es cierto ¿Nunca viste La serie Curb Your Enthusiasm? Sí, sí Larry David Hay un capítulo Que Leon Black Que es el personaje Que ahora está en Las Vegas En todos lados Creo que en el Bellagio Sale este güey El vato sale como caballero Hay un capítulo Que hablan sobre comer sandía Y cómo comer sandía Para un afroamericano Y ser visto en público Es un acto humillante Al punto en el que Lo comparan con que Si te tuercen cogiendo Con otro hombre Siendo tú Un güey Está bien ver ese capítulo Les recomiendo ampliamente Esa serie La neta Es el creador de Seinfeld Es uno de los creadores De Seinfeld Y aunque Seinfeld Me gusta mucho Yo creo que me gusta más Curb La neta Infravalorada Curb Infravalorada Es muy infravalorada Los que son puristas Del humor gringo Saben el lugar De Larry David En la comedia gringa Bueno A toda la gente Que escuchó este episodio Creativo Les agradecemos ¿Cuánto duramos? Tres horitas Quinta ocasión que vengo Una disculpa Por ser yo Le podríamos seguir más Pero lo guardamos No, no mames Que chingado Yo no quiero seguir Vamos a comer Espero volver Ya sabes Si aquí tienes la puerta abierta Y también Hay que armar un episodio Con hermanos de leche Le había dicho a bandido Estaría de lujo Pues caemos los tres Mira Bandido Y mole Y tú Ahí güey Creo que podríamos hacer Unas bonitas cosas Ahora que he visto Este formato El tren El trenecito Que está medio Homorótico Te estoy sincero Pero me los imagino Así como conectados De culo y verga Todos Pero no tendría Por qué imaginar Eso Es lo mío Te estás proyectando Muy cabrón Muy cabrón Definitivo Pero bueno Gracias a todos Por escucharnos Nos vemos en el próximo Episodio creativo Fuerte abrazo Bye Fernando Bueno hasta la vez